Chau, nos vemos en la próxima sesión. Acordate que son 300 lucas, sí. Siguiente, el chico Pipe. Hola, ¿cómo va? Hola Pipe, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, acá andamos. ¿Cómo estuviste estando esta semana? Es raro, la verdad es que no... Ah, ni me digas, Pipe. Pasaron un par de cosas, me digas... Sí. Dame la mano. Sí. No, no, pero no es lo que estás pensando. No, Pipe, Pipe. No, de verdad te digo, no. Pipe, Pipe. Sí. Yo sé que te trato hace un montón ya. No, no, pero... No, Pipe, Pipe, yo te vi. Te vimos todos. Sí. ¿Qué viste? Contame. Yo tengo TikTok. Ah, no, está bien, pero yo venía justamente por ese tema. Yo quería hablarlo con vos. Podés llorar. Acá, este es un espacio seguro. No, no, pero no necesito llorar. O sea, yo... No. Sí. Yo te vi, yo te cuento lo que te pasó a vos. Sí. Lo que te pasó a vos. Y se llama acto fallido. No, pero... Respira, respira, respira. Yo sé que te puede dar ansiedad. No es lo que estás pensando. No, Pipe, Pipe. Sí. Pipe, Pipe. Sí, sí. Yo, Pipe, Pipe. Sí. Yo sé que a vos te puede dar ansiedad. El acto fallido significa... Pero yo venía para tratarlo porque está hablando todo el mundo de algo que no pasó, que no es. Cuando vos, tu inconsciente, expresa algo que lo sentís en el inconsciente. Lo sentís, vos lo sentís. No, no, pero no, es que venía por eso, porque justamente no lo siento. Pipe, no hay problema con ser homosexual, pedazo de trolo de mierda en el siglo XXI, Pipe. Pero es que no lo soy. Yo venía porque yo le re... Yo, en mi cabeza, yo correspondía a lo que no pienso. Pipe. Sí. Nos conocemos. No, hace un montón. Vengo con vos hace cinco años ya que me tratás. Cinco años. Pero no es lo que estás pensando. Desde que eras así. Sí, pero no es lo que estás pensando. Yo ayer fui al programa. Sí, contame. Yo estaba en Luzu. Claro, Luzu. Y está el programa de algo de música que estaba Nacho Rizalte con Santi Talledo. Y me hicieron una pregunta. ¿Santi Talledo? Sí. ¿Por qué lo nombrás? No, porque estaba ahí. ¿Por qué él estaba ahí? ¿Por qué lo nombrás? No sabés, ¿no? Sí, ya sé que... Yo amo Nadizna. Bien, sí. Y Santi está Nadizna también. Claro. Sí, con Nico, con Flor. Sí. ¿Por qué lo traés a la sesión? No, porque estaba ahí, Santi, porque fue quien me lo preguntó. Yo tengo secreto profesional. Sí. Todo lo que vos traigas a la sesión significa algo de vos. Pero justamente yo no vengo a tratarte, no quiero que me juzgues por algo que no soy, doctora. Chico Pipe. Sí. Nadie queda como lo que no es. Dijo un gran sabio. Amor. Amor. Sí, amor. ¿Qué pasó? Vamos, ya está, terminó, doctora. Sí. Después arreglamos. Después arreglamos. Sí. Gracias, eh, por la sesión. Sí. Bueno, amor, vamos. Vamos al otro que no le estira. ¡Chau, gente! Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta Miguel Velázquez? ¿Por qué siempre salí tú y el papa? Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa. Guapa. Dime que soy guapa. Guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa. Señorita Margarita, yo soy loco, un flor de nez. Pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. ¿Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro? Pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario. Llámame Velázquez, que eres extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel. A enseñar a tonto cómo se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa. Sí. Velázquez, yo soy guapa. Bueno, pss. Soy guapa. Velázquez. Normal. Pero, ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña 1600. Y en acción la burbuja llena de privilegios. Y la vida en palacio es más aburrida. Tenemos que inventarnos dramas. Y estas putas de palacio me quieren matar. Puchichea, mi espalda siempre por detrás. Eh. Entonces yo soy guapa. Velázquez, yo soy guapa. Me has dicho que me casaré, Velázquez. Y le dije que soy guapa. Dímelo. Que me voy a cantar, Velázquez, que tengo 10 años. Y soy guapa. Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos. Qué escote, Mare. Ay, si no. Qué escote. Por favor. A veces me agarra, ¿no? Te agarra la... Te agarra la trolitis. ¿La qué? La trolitis. La trolitis hoy está descontrolada. ¿Trolitis aguda? No, pero ella tiene trolitis crónica. Solo que va subiendo y bajando, pero es para toda la vida. No, pero es que apenas llegué. Se toca las tetas. Sí, sí. No, pero me las voy a tocar. ¿Viste a esa gente que le hablás de la ropa y arrecasí? Porque una vez... Flaca, te estoy viendo la remera, ¿eh? No hace falta que te... No sé, quiero contar que a mí me voy a estar tocando mucho las tetas. Hoy me hice las gomas. Hoy me las hice. Porque apenas llegué y flexié. ¡Ah! ¡Flexiaste! Y le hice así. Ahí va. La pose el primito. Y claro, lo hice tan fuerte, tan fuerte, que se me estiró un poco el top. ¿Vos querés decir que los pectorales explotaron? Sí, claro. Los hombros te trataban de salir del cuerpo. Claro, de tal nivel que se le estiró el top. Claro, claro. Entonces me da miedo que se me vean hoy. Me pasa con la panza, ¿ves? Tengo que estirar los pantalones. Me voy a estar tapando. Síndrome del tronismo, como dice. Tenés cuidado, tía, por favor. Sí, tenés cuidado. Qué linda remera, Nico. ¿Te gusta? Hoy no tienes puesta una chomba, ¿ven? No. Tiene un pingüí. No, no sé. ¿Ya estamos en la temporada de verano? ¡Temporada nueva! ¿Ustedes tienen ropa por temporada? O sea, yo... No, no. Quizás. Yo creo que tengo que hacer eso. Demasi que no. Yo estoy con Nico. No, no, yo tengo todo en el placar. Todo en viernes y verano. Todo en primer lugar. Primavera, otoño, ¿no? No, ese sí lo guardo en caja porque me parece como más original y no, como que trato de separar esas cosas. Qué bueno que lo preguntas. ¿Lo de piel dónde lo tenés? La de piel siempre bajo la cama, lo guardo ahí porque viene el vegano y se quiere matar con un animal, claro. Está bien, me pone triste eso. Le decís que es sintético, ¿no? Todo. Es todo sintético. Jamás tendría... Pero tiene el cuerpo entero de animales sintéticos, es tremendo. Sí, sí, leopardo sintético, es entero. Los dientes, al nivel que llegamos es tremendo. Los tienen balsamados ahí. En el living. Los usa el pantuflo a la mañana. ¿Sabés que yo estoy cada día más consciente de los animales? Uy. ¿Qué tribunera que sos, tía? Se subió a esa. Se sube a todas. Se sube a todas. Se sube a todas. Se me tiré. Ay, yo los rindiendo a ustedes. Yo te juro que en otra vida... Yo re empatizo, traeme el burrito de carne. Hija de... No, chicos, yo realmente estoy cada día más amigada con la fauna y la flora. Oh. Está más hipona. ¿Y a qué se debe? No sé qué me está pasando. Sí, de base. De base en los fines de semana. Yo me estoy recuidando también. Pero eso, bueno, hay gente que lo hace igual. Bueno, no, pero me estoy cuidando. Voy dos días en testosterona. Tomá. Ya te está cambiando la voz, supongo. Me quiero contar. Che, estás muy margen. No, voy dos días de creatina. Dos días de creatina, bien. ¿Y qué hace la creatina? Que acá tenemos un experto. Te aumenta... La creatina sirve para la ganancia muscular. Con razón tenés ahí, claro. La creatina no hace magia. Es simplemente... No, no, nada. Todo lenteja. Pero la creatina es el suplemento deportivo más estudiado. ¿Y para qué sirve? Para estar mamada. Sirve para el rindiendo deportivo en general. Supuestamente incrementa tu nivel deportivo en un aproximado de 5%. Pero igual es a largo plazo, tío. O sea, te quedan meses de carga. Tenés que seguir dándole. Claro, claro. Queda, queda. ¿Qué le pasa? Mirá eso. Mirá eso. ¿Cómo saca los...? Es el huevo a cuña. Sí, sí, el huevo a cuña, literal. Y nadie le está mirando a la cara. Terrible. ¡No! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Omar! Che, crecieron, ¿eh? Che, pará, hay vuelta. Le va a bajar la presión. Crecieron un poco. ¿Qué onda le dice? ¡Ay, mirá esto! ¡Boludo! ¡Mirá esta boncha! ¡Mirá! ¡Oh, Dios! ¡Es increíble! ¡Oh, Dios! ¡Increíble! ¿Pero qué se está clavando una pancita? Nico con papita J. ¡Ay, Martina! ¡Martina, un montón! ¡Qué diosa! ¡Ah, mirá, su gopa! ¡La gopa a setas! ¡Ay, Dios! ¡No, me pego un tiro acá en la esquina, boluda! ¡Qué diosa que está! Chicos, perdón. Estoy todo el día así. ¿Te fuiste? Si te ofrecen droga. De banco a pleno, ¿vale? Simplemente Dino. Dino. ¿Ya estás en el momento ese día que llegás y ves un espejo y estás flexiendo? Claro, claro. ¡Bien! Chicos. Me encanta, me encanta. Hablando de deporte, adivinen quién se anotó al gimnasio hoy. ¡Oh! ¡Hoy! ¡Mi mamá! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Bien, Andrea! ¡Andrea! Mamá también, en casa se saca la remeta. ¡Bien, Andrea! ¿Cómo lo dicen? Sí, Mindy y yo así. ¡Mamá, basta! ¿Cómo era? Cuando vienen a correr el alquiler. ¡Basta, Carolina! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo era? Me anoté en el gimnasio. ¿El perro cómo se llamaba? Mindy. No, pero el nombre que le ponía. Chuni. Chuni. ¿Tiene doble nombre el perro? Sí. ¿Tiene doble nombre? Se llama Mindy Vela. Mindy Vela. Pero estaba de porro. Pero una vez le dije, Chuni, 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 Chuni. Y ya está. Y la perra le decís Mindy Vela y hace... Dice Chuni y hace... ¿Pero por qué? ¿Por qué Mindy Vela? ¿A qué se debe? Vela. Ahí está. Prendí. Que Mindy. Pero ese tenía condimento adentro, no sé. Y yo no fumo, voy y cosas. Chicos, me anoté en el gimnasio. ¡Vamos! ¡Ew, ew! Es algo, es algo. ¿Eso también se anotó al gimnasio? Sí, yo también. ¿Vos estás yendo? Bueno, me anoté. Estoy anotado, tengo la matrícula. ¡Pasa! Tengo la matrícula. O sea, yo si quiero, puedo entrar. ¡Claro! Y podés ir a cualquier hora. Pudo cualquiera. Tiene todos los aprendizos. Claro, porque yo pedí a él, yo quiero entrar cuando quiero. Claro, claro. Es un avance, boludo, a anotarse. Igual sí, es un avance. Me anoté, bueno, veré cuándo me pinta la desmotivación. Hoy me anoté y fui a la cinta una hora. ¡Bien! ¿Uno era la cinta? ¿Caminar o correr? ¿O me echaste? Maché. Maché con el calado. Garchame arriba de la cinta uno y parejo. Se quedó más caloría. No se echaron del gimnasio. Me anoté y me echaron. Todo el mismo día. ¿En serio? ¿Una hora de cinta metiste? Metí una hora de cinta y me anoté para las clases con las viejas. Voy a hacer zumba. Bueno, ahí está. Está bien. Ahí va. Me encanta la zumba. Un danzacuduro. No hay que jugar en esas clases porque después te metés y no la seguís. Y la vieja se ve como la vieja arranca. Sí, pero que es la vieja. Pone los timas a todos los que damos. Sí, vení, vení. No, y están. ¡Dale, dale! Ahí va. Están pasadísimas. Calmate. Están pasadísimas de algo. Bueno, bien, bien, bien. Yo hoy también hice algo anti procrastinación. A ver. Yo tengo una lista de cosas, ¿viste? Que tengo que hacer. Como mucha gente calcula. A mí me sirve mucho hacer listas e ir hasta echando. Yo me pongo en inglés lo hago. No, ¿por qué? Está bien, está bueno que me aclares. Pero ¿me explicás un por qué? Porque creo que tengo problemas distintos tipos. En uno de ellos hay como un problema mío. Cada vez que hago una lista le pongo to do list. Ah, bien. To do list. O sea, cosas que hacer. Claro, y las tareas también, Tobias. No, las tareas no. Las tareas de maniol. No te crees. Las tareas no. Y les pongo to do list this week. O sea, esta semana. ¿Nos podrías leer algunas? O sea, esta semana. Cosa que, claro, esto de esta semana lo escribí hace cuatro semanas, cinco semanas. Nunca se completan las tareas de la semana y de la misma semana. ¿Pero son todos cortoplacistas las tareas? Sí, son tareas cortas como, por ejemplo, hablarle a la psiquiatra. Ay, va. Bien, ok, ok. Y te has un tiempo definido para cumplirlo. La venía pateando, la venía pateando. Porque cada vez que yo voy a la psiquiatra y me ausento, la próxima vez que me ve me reta. Sí. Pero ¿quién sos? Un pedazo de... No, digamos que tienes razón, porque yo te iba a dar tratamiento farmacológico, por ende, no debería ausentarme. Ay, va. Vos, en esos tiempos que vos te ausentás a la psiquiatra, también ausentás el tratamiento farmacológico. El tratamiento sigue, pero bueno, nada. Capaz que un día estoy caminando por la pared de la habitación. ¿No te diste cuenta? Debería hablarle, debería hablarle. ¿Me estoy dando cuenta en este momento? Recordemos que bajó, aparte. Claro. Entonces hoy le hablé... Que no lo haga más eso. Que baja de bajar la dosis. Viste, van de campo, no sé, no. Por lo menos este año. En la estabilidad. Después vemos de jugar con el alta un poco. Sí, total. Tengo metería. Tengo metería. Para mí, cuando se aburre de tu terapeuta, te baja la sesión. Para que la necesite. Y después va Martí y dice, te necesito, te necesito. Le voy a decir, la próxima clavea le voy a decir, mafioso, ahora te voy a rezar yo. Te voy a rezar yo a vos. No sé si le sirve, pero le divierte, ¿viste? Capaz que se le cruzan unos clips en Twitter, no sé qué. Eso me da muy miedo. Se le encapó la goma. Es contenido. No olvidemos que esta señorita se dio la cabeza contra esa puerta. O sea, dijo, me quiero matar. Claro. O sea, tampoco es que estamos muy bien. Nos normalizamos demasiado. Nos reímos bastante para lo grave que es. Entonces nada, lo venía postergando, lo venía postergando. Le mandé y me dijo, Es muy graciosa mi psiquiatra, de hecho. Me hizo un chiste. Ajá. Sí. ¿Lo podés repetir? A ver. ¿Es repetible? ¿Es repetible? Creo que sí. ¿Conocés a Marcelo? La psiquiatra. Me dijo como que le avise si voy a faltar, no sé qué. Copate con los pibes, me puso. Copate con los pibes. Bien puesto. Copate con los pibes. Pero a mí se refirió a copate con los pibes. Sí, dale muchacha, copate con los pibes. Los pibes. Vendría a ser ella. Quiso ser cool. Quiso ser cool. ¿Sabés qué pasa? Es joven, es joven. Tiene pinta que Martina le reserva el turno y después no le avisa que se lo cancela y no va directamente. Le aviso en el día. Igualmente igual le pago la sesión, aunque no vaya. Ah, está terrible. Eso es terrible. Yo también a la psicóloga le doy como cinco sesiones. Un depto. No, no. Tiene que hacer la pileta, pelotuda, dale. Dejá de cobrarme la cocha tuada. No, no. Yo si le cancelo, le pago la sesión, pero le aviso en el día que está mal. ¿Entendés? Claro, claro. Bueno, me parece que se la pagás. Sí, sí, sí. Perdón, ¿eh? ¿Puedo hacer un partid? ¿Pipe salió debajo de la mesa? ¿Qué pasó? Pipe está haciendo cosas raras. ¿Qué está pasando allá? Pipe, desde que salió del clóset, viene saliendo de lugares. Se está abusando del... Sale de todos lados, Pipe. Claro. Lo veo salir debajo de la mesa y estaba allí en su cabeza. Esperá, porque se le cayó algo acá. Ah, justo se le cayó. Te lo juro. Ya nos vamos a meter ahí, ¿eh? Yo hoy lo abracé y lo felicité, porque hay que tener ovarios para lo que hizo. Totalmente. Exactamente. Salir del clóset en un ambiente... No, no, me emocionó. Con tanta gente mirando, es una... Y muy seguro, encima. Muy seguro de lo que estaba diciendo. Eso es lo que a mí me encanta de la gente, la seguridad ante todo. Lo importante es eso. Porque hubo repregunta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Clarísimo lo tengo. Entonces, digo, hay que bancársela y ser así, boludo. Totalmente, totalmente. Aguante, Pipe. Es un idol hoy en día. Es un idol. Un ícone. Es icónico también. Hoy el tío dijo, Pipe tiene un... Pipe está relojado. Una magia para ser viral. Y es así. Es que es así, boludo. Por eso te necesitamos en este barco, Pipe. Sí, vos estás perfecto acá, ¿eh? Él sabe cómo meter virales. Es tremendo, boludo. Es una cosa de locos. Pipe, la verdad, es que... Efectividad al 100%. Momento que tiene gol. Sí, sí. Gol y un golazo, ¿viste? Que aparece en Twitter, TikTok, millones de reproducciones. Hay gente que está tocada con la varita magia. Nosotros decimos que nuestro fichaje estrella este año fue Camihara, ¿no? No, fue Pipe. Se robó el puesto. Camihara fue el fichaje estrella de la primera temporada. De la... ¿Cómo se llamaría? La apertura. El torneo de apertura. Aperturita. No sé. Para mí... Qué bien. Camihara fue el fichaje caro. El que rompimos la banca. Claro, como que dijimos, apostemos acá. Claro. Nos salió bien, pero Pipe salió de la masía. De la masía. De nuestro. Nadie apostaba. De este campo. Sí. Totalmente. Che, pará, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando. Bien. Alguien que dé contexto. Sí, vamos. No creo que alguien no sepa, pero puede haber gente que no lo sabe. ¿Qué tipo de espectacular? ¿Te gustan las mujeres o los hombres? No, los hombres. Vamos para atrás. ¿Qué tipo de... ¿Te gustan las mujeres o los hombres? No, los hombres. Ah, mirá, me sorprendió y no sabía. Yo tampoco sabía, Pipe. No, las mujeres, perdón. Ahí se dio cuenta. Cuando vio los colmillos de Santi se dio cuenta. No sabía, Pipe. Ah, no sabía, Pipe. No sabía, Pipe. Ocho segundos de que estábamos todos de acuerdo con que Pipe era re puto, ¿entendés? Aparte, Pipe, en todo este momento estaba... Como el chabón le hablaba y el tipo, ¿cuál fue, guacho? Se le rebancó, tipo, 10 segundos hasta que vio los colmillos de Santi y se dio cuenta de lo que dijo. Iba caminando por la calle hoy y me acordaba del momento y me reía solo. Buenísimo, no, es terrible, es terrible. Es que no sé quién lo mandó al grupo ayer y me estallé. A mí me apareció el algoritmo de Twitter porque fue re genial. Sí, a mí el TikTok me apareció. ¿Me sirve... ¿Estamos aburriendo, Cami? ¿Estás aburriendo? No, pará, boludo, que dormí poco, la concha de ti. Te digo otra cosa, Cami, ¿eh? ¿Compeza otra cosa? Si te aburrís, ¿compeza otra cosa? Sí, vamos a empezar a compensar. Activo o pasivo, Pipe. Ojo porque las historias de pueblo que tiene Pipe son tremendas. ¿Cómo debe estar el pueblo? No, el pueblo deben estar los gendarmes en la puerta del pueblo. Yo debería volver el sábado al pueblo, pero ahora pongo en duda mi vuelta, no sé si voy a volver. Es como, voy a dejar pasar uno o dos meses por la duda. Para poner en contexto, es como en los pueblos, el poste es muy significativo, es como escalón y empujato. Va a entrar en autobomba, Pipe. ¿Sabés, Pipe, cuántos habitantes tiene tu pueblo? Sí, 15.000. ¿15.000? ¿Y cuántos de Pipe lo vieron más o menos? Sí. ¿No? ¿Cuántas? No, un montón. Más de 100.000 personas fáciles. ¿Tú? ¿Un millón? ¿Un millón cuatrocientas mil personas? ¿Un millón cuatrocientas mil personas? ¿Cuántas veces tu pueblo, Pipe, es eso? ¿Alguien sabe matemáticas? Los amigos de Pipe están... Sí, mis amigos estaban... Ayer fue... Estaban contentos. Fue duro el grupo de WhatsApp ayer, ¿no? Sí, 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 fue. No, pero además, algo que hablé con los chicos es... Si nadie se sorprendía, si Santi no me preguntaba, ah, sí, no sabía, quedaba. ¿Quedaba? O sea, porque yo no me di cuenta en ningún momento. Pero después vamos a ir a un boliche y se te van a empezar a tirar los chabones. Y yo te digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el pueblo, aparte, se comenta rápido el chimento. Entonces, está todo, ¿viste? Ah, ¿viste? El Pipe al final era verdad. Claro, es lo que iba a preguntar. En tu pueblo, ponele, ¿cuántos putos hay realmente? Porque en un pueblo... Son pocos. ¿Hay un censo? No, de verdad. Son pocos y son discriminados todavía. En tu pueblo, ¿cuántos putos hay? Ay, no, 54, 74, 0, 6, 6, 8. Porque son contados, realmente, es como una noticia. Y los que son por ahí, hasta ni lo dicen, porque se habla mucho. No, ahora no tanto, hace unos años que ya no tanto, que ya es más. Común. Pero antes era muy difícil decirlo en el pueblo. Obviamente. O sea, hay gente de la de mi viejo, por ejemplo, que le ha costado mucho decirlo. Obviamente. Marcando el camino ahí para su... Bien, Pipe, sos una... ¡Pipe, la puta madre! ¡El ejemplo de todos los jóvenes! Pipe, este año te quiero en la marcha LGBT conmigo en mi carroza. Estoy en compatriotas. En la camión, ¿eh? En la camión. Si hay alguien, más allá de lo que pidió la tía, si hay alguien del pueblo de Pipe, que mande un audio, comentando, a ver qué se comenta en el pueblo. O sea, che, ¿cuándo es la marcha? No creo que sea necesario. Por favor. ¿El 2 de noviembre? Ah, porque yo nunca fui, siempre quiero ir y siempre me entero, ese día que es nunca puedo ir. ¿Y el padre de familia va...? ¿Pero qué estás diciendo esto para que te llame una marca para hacer algo, digamos, eso? Sí, ese año. ¿Qué es lucrar con la bandera? ¿Acaso vos eso es lo que estás queriendo decir? La familia va a transmitir en vivo desde allá. Ah, ya te cagaron. Ya está, ya te cagaron. Chicos, yo salí del clóset hace como cuánto ya. Igual. Tres meses. Tres años. 21, 22, 23, 24. ¿Y nunca fui? ¿Locraste de lo rico? Sí. ¡Ah, estúpido! Por ahora, que se hacía llamar Martúl o algo así. Sí, no, qué ríos. ¿Cuándo es la marcha contra la carne esta? ¿Va ahí? ¿Contra la carne? Si hacés Zoom en los videos de los veganos en la rural entrando, soy yo. Se suba a todas. Bueno, pareció otra vez. Sí, se suba a todas. Se suba a todas. Chicos, yo no me subo a todas. Yo tengo bastante moral. Ay, Dios. No te subís a todas, sos selectiva. Sos selectiva para mí. Me encanta. Gracias, amiga. ¿Selectiva? Sí. ¿Y qué temas te gustan más? A ver, qué tan selectiva sos. ¿Temas de qué? No sé, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué temas te gustan más? ¿Qué temas te gustan más general? Cierre, recaté. No, yo quiero hablar de los actos fallidos. ¿Actos fallidos? Sí. Muy buen metido. ¿Estamos ahí desde ya? ¿Desde ya? Sí. ¿O alguien tiene algo muy emocionante y significativo para contar? Tengo un día de mierda. Todos tenemos un día de mierda. ¿Tú también? ¿Por qué? Díazo. Yo por primera vez no, mira. O sea, no día de mierda, pero estoy como baja de energía. Me duele la espalda. Toby también está bien, yo estoy. Yo estoy con un día de mierda, sí. Bueno, pare, vamos. Bien. Vamos a ir repasando. Empecemos por tu día de mierda. ¿Qué mierda te pasó? Te voy a tratar así para que siga siendo un día de mierda. Me encanta. No dormí y fui a caminar y cada paso que daba en la caminadora era un poquito más las ganas que tenía de cabecear un tren en movimiento. No, no, no. Pero estoy con mucho gallo. ¿Estás medio enfermo? A ver, sacalo. Estoy medio enfermo. ¿Pero te pasó algo puntual o simplemente no estás vibrando hoy? No, no estoy vibrando. Fui a la psicóloga. ¿Vos estás vibrando? Yo estoy vibrando. Vibras constantemente. Yo vibro alto. Bien, bien. ¿Vos, amigo? Vibro todos los días. Te vibro a la cola, puto. Sí, también, también. Ese es pipe, boluda. Ah, te vibro a la cola. Bueno, fui a la psicóloga y le dije, la verdad que no sé por qué estoy mal, pero estoy mal. Y me voy a caer toda la silla encallada. Y me dijo que fue así. Tipo, la mitad de la silla y yo te voy a remar una. Ella empezaba y yo no le remé una. ¿Habla mucho tu psicóloga o habla poco? No, habla poco. Es de las que si hay silencio, se suma la hija de puta. Y vos te pagué cuánta plata para que te aforra. Podemos saber quién pestaña pierde. ¿La concha? ¿Qué madre, boludo? No, no, no. Uno, dos, tres, ya. Cuando las psicoanalistas se ponen en esa, me dan bronca. Te veo muy enemistada con tu psicóloga, Jami. Es que tengo que buscar otra, me da paja. Pará, pero ¿por qué otra? ¿Hace cuánto estás con esta? ¿Con esta? ¿O este? Hace cuatro años. Hace un montón. ¿Por qué tenés que buscar otra? Yo la quería descartar. Cami, yo hice un cambio a los cinco años. Y a los cuatro de la crisis. Hice un cambio al quinto año y fue espectacular. Por ahí necesitas algo más conductivo, me parece. No, ni la conductual. La psicóloga tiene que dejarla de la psicóloga. Vos estás dejando las drogas, tío. No es lo mismo. No hizo cuatro años en rehabilitación. Era para allá. Era allá. Se tiene la chapita, tú. Se la esconde, pero la tiene acá. Así que nada, sí tuvo un día de mierda, pero mañana va a ser un día peor. Así que lo disfruto. ¿Quién más dijo que tuvo un día de mierda? Toby. Toby, ¿vos Toby por qué? Pelotuese. Me encantan los días de mierda. Sí, de cara siempre que te reje. Muy de generación de cristal. Me pongo ansioso y no sirvo para nada. Estoy todo el día al orto por algo que va a pasar dentro de dos semanas o no. Me encanta. Y siento que la mayoría de la gente que nos está escuchando le está pasando por esto seguro. Sí, me encanta. Puede ser, sí. O sea, como el anhelo de sentir que te faltan hacer cosas para vos. Y no tener la disponibilidad de hacerlo. Y encima tener muchas cosas por resolver. Si vos no subís ni los videos, boluda. No sé. No digo, mirá cómo asiente. ¿Qué le falta de esta? Escuché. Hoy tengo algo personal con Bájame el dedito. No lo puedo decir. Bájame el dedito. Bianca tiene una fascinación por Gian Ignacio Odo Gualdini. ¡Oh, no, 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 no! ¡Lo dijo! Cuando vas a grabar las historias bien y lo primero que haces es, Gian, contame que sí te va bien. ¿Qué hay hoy, Gian? ¿Qué hay para el programa de hoy? Y yo estaba con todo así. A mí, a mí. Grábame a mí. Yo tengo mi verdad. Está en roja, Bianca. De hecho, hasta tóxica. Le hice una escena de celo al toro el otro día. ¡Tú! Bueno. Cuando el toro subió la... Dejá de volver locas a las mujeres. Pará, pará. Mirá, 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 me pendejo. Dejá de volver locas a las mujeres. Pará, ¿por qué? Dejá de volver locas a las mujeres. Esa es una escena de celo que no ha existido. Esa es una escena de celo que no ha existido. Cuando el toro subió el carrusel de fotos del Gran Rex, el primer comentario que aparece es el de Bianca, que dice excluida. ¡Claro! Porque no apareció ninguna foto. Como si le pasa a cualquier otro que no me haya subido. Todos subieron la foto de grupal y decían no. Como grupo de amigos, qué tanto. No se puede. Pero lo de Camila es personal. Camila, Camila. Ya el nombre Camila a mí me pone... Ni tu vieja cuando te fajaba te decía Camila. Ni mi vieja. Me decía Jara, me decía mi mamá. Jara, encima la apellido de tu viejo. Puta. Yo tengo mi versión. A ver tu versión. Cada vez que quiero filmar a alguien, Jean siempre es el que está aislado. Entonces digo, ya estáis filmando. ¡Ay, pobrecito! Lo dejan de ir a... No, no por eso. Digo, lo voy a filmar porque está el pedo. Y Nico siempre se suma. Siempre opina. Por eso están los dos en las historias. Y la ves. Camila, yo los filmo a ellos dos y Camila está... Comiendo manzana. ¡No! 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 Te encanta, te encanta grabar a los chicos, los chicos, los chicos. Jean costado siempre así. Mirando la situación. No es que me quedo ajena. Yo la miro y le hago... ¿Lo que pasa? Estoy acá. Estoy ofendida. No te hablo de espalda. Si no te puedo filmar así. Bueno, yo tengo derecho a tomar rienda sobre la sub. Yo acá le voy a tener que dar la mano derecha a Bianca. ¡Gracias! Porque Bianca... Si le querés ver. No, no, no. Le va a tener que dar la chota verga. La relación de la gallo. Escuchá. A ver. Bianca busca, nos busca a Nico y a mí que siempre estamos haciendo boludeces. Y vos estás al lado. Sí. ¿Podés tirar algún bocado para que Bianca gire? ¡Ya! Pero estás mirando así de reojo. Cami quiere arrancarlo. ¡Claro! ¡No! Ella quiere todo. Pero siempre, siempre Bianca viene y está así. Y vos tenés que hacer algo en lo vuelco. No, yo ya no, yo no voy a... A ver, las primeras historias yo aparecía detrás, decía... ¡Eh! ¡Vamos a contar el tertulia! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, tertulia, vení! Cuando me di cuenta que siempre era yo la pelotuda que la perseguía a Bianca, dije... No, yo merezco que ella venga y venga enfrente mío y me haga... ¡Tu momento! ¿Me entendés? ¿Viste? Lo dijo. ¡Tu momento! No lo comparte. Nosotros siempre detrás de los chicos. Yo... ¡No! ¡No me da sonido! ¿Sabés cómo me pone eso, eh? A mí no me gusta eso, no me gusta. Todo culpa de Bianca, ¿eh? ¿Querés decir que es machirula? No. Pero ¿cómo? Digamos una cosa, perdón, tía. Digamos una cosa. Cami, a favor de Bianca también, hay una bronca, porque Cami, vos tenés dos empleados, dijiste. Dos empleados. Cami tiene como 15 personas que trabajan en su Instagram, digamos, que le hacen videos constantemente sobre el programa, sobre su vida. Y se hace la pobretona. No, porque yo no les pago, son fanes. Y Bianca dice, ¿para qué la voy a filmar si después tiene su troupe de gente que le sube cosas? Bueno. Bueno, ahí hay un resentimiento. Bueno, ¿ves? Yo voy a... A partir de ahora voy a filmar siempre a Camila. Si no tiene nada para decir, la historia va a ser Camila sin nada para decir. Y ahora toda la historia de Teté yo voy a parecer así. Ahí va. Yo no lo puedo creer, más momento quiere, en el Rex tuvo una hora casi de todo, de ella, que ella tuvo cuatro streamers, tres bailarines, show, faltaba el fuego, faltaba el fuego. Con Nico, con Nico nos tuvimos que, gracias que nos dieron 15 minutos. Te agradecemos gente, nos vamos rápido que termina. Cinco minutos y ya nos vamos gente. A mí no me dejaron ni tener una copa de vida. Qué rigaldoso. ¿Me entendés? De hecho, Marti también aparece un poco menos que los chicos. Ay, yo que me iba a preguntar, pero no quería como volver a la conversación hacia mí. Como quizás suelo a hacer. Sí, tremendo eso. Está muy callada. Sí, mal, mal. Muy callada. No me di cuenta de eso. Está prendiendo, se está recuperando. Ahí está. O cuando no hablan de ella, ella prefiere ni acotar. Me chupa un huevo. Y la mitad del otro. A mí, ¿por qué no? ¿Yo por qué no aparezco? Porque vos estás preparando la intro y no te iba a ir. A ir a romper los huevos en el medio. Por eso yo siempre le rompo los huevos lo que está el pedo. Pero yo siempre... Ah, o sea, siempre está mal el pedo. Eso sí, yo no me parece que Bianca tiene razón. De hecho, Bianca está tirando unas facturas hoy tremendas. Gracias. Llegó mi día. Pero yo iba a ir con Tobi en esta, que a mí me pasa mucho eso de estar todo el tiempo así. ¿Y cuál? ¿Y cuál? No, en la de Tobi no. ¿Ah, sí? No, tampoco, tampoco. ¿No? Esto que estaba diciendo... ¡Qué amiga! Salequera, dar una mano porque está de malo. Ahí está. Vos sí que sabés lo que necesitamos los pibes cuando estamos mal, ¿eh? Mirá vos. Yo me estreso muy rápido, yo me estreso muy rápido como Tobi. Pero no, ayer fui a la psicóloga. ¡Ey! Ahí va, ahí lo logró. Ahí va. Ahí va, ahí va. Volvimos, volvimos. Volvimos a eso. Vieron que rápido. Veníamos como muy acá y de pronto... Está bajando los ánimos. Tardes, la Tulia. No, estoy volviendo al tema, estoy volviendo al tema. Fue a la psicóloga y me fue muy bien. Por primera vez en mucho tiempo. Exacto. Fue muy bien, nos reímos mucho, quijeamos. ¿Cómo que? ¿Querías comentar? ¿Y qué tiene que ver con? Bueno, ahí va, tremendo. ¿Todo el quilombo acá? Nada, sí, sí. La pasé bien. Y qué bueno que Marti pudo ir a la psicóloga. Y la pasó bien, ahí la pasó bien. Fue una buena sesión. El remate me encantó. Nadie lo... Me encanta. Sí, sí, increíble, tía. Me encanta. Bueno, te lo felicito. Bueno, te lo felicito, tía del miarro. Te lo felicito. No, hoy tuvo un buen día. Por eso quería contrastar, porque hoy tuvo un buen día. Me encanta, me encanta. Vos, hijo, dos. Yo tuve un muy buen día. Ayer no me voy al tanto. ¿Por qué no? Ayer, ¿viste que el lunes contigo a jugar el padre contra el hermano de Guadada? Sí. Me rompió el orto. ¿Cómo? Pero rompió. Y era el asa. Sí, sí. Y era el asa ahí tirando un poquito para el otro lado. No me avise. Era como pimpi, como pimpi. Pá, del nasa. Nico, dije, le dije esto. Me agarró la carterita. No, no, no me avisa nada, Guadada. No me dice, voy, arranco. Mirá que le gustan lo de bigote. Claro, no me avisa. Es deportista profesional, boludo. ¿Cómo? Es deportista profesional. Tremendo. No te lo esperabas. Yo sabía que... Tipo, voy a dar un atleta el chabón. Claro. Pero arranca el partido. Ya metió cinco puntos seguidos que me rompió. ¿Al hilo? ¿Al hilo? Sí, no paraba. Nico, ¿cómo estás jugando? Ya está. Sí, yo, ¿cómo estás jugando? Tengo guante. A mí me están encantando lo que cuenta. Y fue terrible, ¿viste? Cuando me quedaba, miraba el reloj y... Uh, queda una hora todavía. Una hora más. Tremendo. Así que era, bueno, tuve una clase privada. ¿Cuántos? Ay, riquillos yo también. Vamos a jugar al padel. Te digo que yo estoy aquí. ¿Cuántos estuvieron tantos? Una hora y media jugamos. Hora y media. Al padel. Y sí, no paró, no paró. No para. Me ganó todos los partidos. Todos los partidos. Seis a uno, seis a dos, seis a cero, seis a uno. Y vos, chocho. Eso, eso. No paré, perdón. Esa tenía un don, ¿eh? Ya hay un chip, ya hay un chip en el chat que es Nassami. Pero no entiendo, ¿ves de Nassami con Cami? No, sí, es que a mí, persona que me mire diez segundos, ni siquiera medio miligramo de segundo y me van a shippear. Chicas, paren, basta. Arre, que estoy recontenta. ¿Cuándo había el chip saltando una mateta? Tráiganlo así jodemos un poco con el chip. ¿Podemos traerlo un poco más a Nassam? Lo amamos. Gran personaje. Gran personaje. Pero va a venir para... Gua, hasta ahora no emitió un sonido, ¿eh? Nada, no es con nada. No es con nada. No, que se quede así. ¿Estás esperando que la presente? Que se quede así. Está mandando fotos por WhatsApp no sé a quién. Uy, ay, 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 ay. No puede traer esa bomba, tío. Tengo la computadora, lo miro en el reojo. ¿Sabes las cosas que veo yo? ¿Qué ves? A ver. Las tetas de Gua. Hay seis grupos de producción y después hay otros con... Chicos y chicas, todo. Y ahí fue hizo todo. ¿Ah, sí? Estoy bien, pero me duele la cabeza hoy. Tenés el pelo muy lindo. Muy hermosa. Es el eclipse también. Ya no es el eclipse. No sé nada del eclipse. Ya no es el eclipse. El dolor de cabeza. Ya estará Brujara contándonos. Quiero decir, en instantes, esto fue decidido por Wada, Nelson Fiasco va a ir a hablar sobre el eclipse con la gente. Terrible. Tremendo. Tremendo. Bueno, me toca. Bueno. Es verdad. Está muy bien. Estaba totalmente al tanto. Gente, por lo que están viendo, estuvimos todo el programa con esto acá abajo. ¿Cuántas entradas? ¡Con esta! Estuvimos todo con esta acá abajo. Pipe salía abajo. Pipe está dando vueltitas para el estudio. ¿Cuántas entradas quedan? Unas 300. No sé cuántas quedan, pero quedan poquitas. Quedan. Están diciendo por la guaracha que casi no quedan tres cifras. Casi no quedan. Ya estamos entrando a las dos cifras. A la mañana, si yo no entendí mal, quedaban 350 entradas. No, ya voló eso. ¿Ya voló eso? Estamos cerca de las dos cifras. Gente, quedan menos de 350 entradas para que se llene el segundo gran rex de Tardes de Tertulia. ¡Semi-solda! 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 ¡Ahí va! ¡Comprá, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Nico sacó una tele nueva ahora a 3 segundos. Ya no sé qué van a hacer. Falta muy poco para que se llene realmente. Yo aparte invité a todos. A todos los que... Ahí está. ¿Qué es lo que queda? ¿Ya la hay? ¡Uy, a ver! ¡No, no queda nada! ¡Una plateita! ¡Compra esa! ¡Centavolvido esa! ¡Motó! Ahí le devolvió. ¿Cómo se volvió en eso? ¡Clar! ¿Quién va a comprar ese solo? Eso es un... Nos boicotearon a mí. Sí, eso es un... Ahí va la bomba. Super Pullman queda. Descubrieron. Es como el Bucamina. Mal. Queda en la bandeja de atrás. En el Pullman, la Popu. La Pullman. La Popu. La tribuna más... Mire que ahí hay mucho... Pasan muchas cosas ahí. Ahí pasan muchas cosas. ¿Sabés? Amigo, yo... En el Rex, Nico subió a la... ¿Qué es? La Pullman. Vos no subiste, pero hiciste ahí quilombo. Ese era mi público. Nico, yo tengo mucho contacto con la gente de la Pullman, literalmente. Más que los que están ahí. Yo voy directo a los pobres, directo. Y cuando Nico subió a la Pullman, desde arriba dijo, yo no bajo. Acá me están tratando muy bien. Sí. Así que yo quiero subir a la Pullman. A ver, a ver, a ver, a ver, sí, cariño. Quiero, quiero. El ingenio del marketing, ¿eh? Sí, sí. Me dio y a mí dijo, wow. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero que me aplaudan así. Estoy aquí haciendo como un tonto en la voz de Toso. La parte de Toso fue espectacular. Yo los escuchaba. ¿Te usó? Mientras yo me estaba montando. Apurá, te mamá, mirá, por favor, no doy abasto. Yo mientras más escuchaba a Toso decía, uy, creo que estoy tardando. Yo subí un chivo con Toso a mi TikTok recién. Así que lo pueden... ¿Qué tú? Lo exploté, lo exploté. ¿Qué pueden ir a dar like? ¿Qué hija de mil po? Hicimos un chivo con Toso. No me enteré. Yo soy el representante de Toso. Me lo capturé y me lo llevé a la guardia conmigo. Che, no sé qué onda, lo cobra Toso. Me lo voy a llevar para ser chivos. Porque la imagen de Garpa. Sí, Garpa. La verdad que sí, amigo. La verdad que sí, ¿no? Mirá, ¿podemos hacer un Instagram de Toso? Ay, estaría espectacular. Voy a preguntar si podemos. Toso o el oso. Toso. Toso barra Tosa. No. Me encanta. Toso barra Tosa. Toso el oso. Toso el oso. Toso el oso loco. No, o que sea. Tose, tose, tose. El oso tose. Sí. El oso toso con X. No, vale. El oso toso, tosa. Todavía no sabe qué es. Toso sabe qué es. ¡Espétenlo! ¡Espétenlo! ¡Espétenle! ¡Claro, loco! Gender fluid. Exactamente. Exactamente. Cayeron muchos audios sobre los putos en los pueblos que habías preguntado. Ay, por favor. Seguirá encima de mesa, gente. Agárrense los asistidos. No los filtré, ¿eh? ¿Sin filtrar? Directo al tío Marian. ¡Prepárenoslo! ¡Oh! ¡Mucho miedo! ¡Pónganse los auriculares! No me ha dado cargo, ¿eh? Alejen a los niños de las pantallas. De Ushuaia, Jujuy. Putos por todos lados. Ahora lo escuchamos. Cinco segundos para alejar al menor de la pantalla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No lo hacemos responsable de nada. Yo soy Gaiman Chubut y me parece que los putos somos... Seremos seis. Con suerte. O sea, nada. Un bajón. Pero bueno, los amo. Obviamente, seis que pudieron salir, ¿no? ¡Oh! ¿Sabes los reprimidos que debe haber? Obviamente. A ver. Yo soy puto, soy de un pueblo en el interior de la provincia de Neuquén que tiene 5.000 habitantes. Así que imagínense el bullying, hermano. Pero ya me acostumbré. Es gente con la cabeza de termo. Y doy fe de que fui el primer puto del área geográfica del sur de Neuquén en decir que era puto. ¡Toma! Ahí está, bomba. Para la linda de historia. Para el currículum. Lista 47, el puto de Neuquén. ¡Vamos, carajo! Te vango, te vango y te quiero conocer. Te quiero conocer. Pero ser. A ver, no entró. Hola, chicos, ¿todo bien? Bueno, en mi pueblo no hay pareja de putos, pero sí hay muchas lesbianas. O sea, no hay una pareja de putos que no se... O sea, no hay una pareja confirmada, digamos. Pero nunca se vio una pareja de putos o dos chicos saliendo. Tipo novios, pero sí hay muchísimas lesbianas. Pero putos así, que sepamos, no hay. Esto es para toda la gente que dice que ya está, que no hay que seguir marchando, que no sé qué, no sé qué. Y hay mucha diferencia entre Buenos Aires y en el interior del país. Sí, verdad. Todavía se atrasa mucho más. Obviamente. Como en cualquier capital de mi país, digamos. Cuando te vas a la janta de la zona rural, bueno. Hay cosas... Claro. ...locas. Locas. Cosas locas suceden. Cosas locas. Soy del pueblo de Pipe y nos cagamos de risa todos cuando vimos el video. Están todos los grupos de Whatsapp. Pobre Pipe. Yo iba al colegio con él, tenía pinta. Confirmo. Sí, sí. Al 11 54 74 0668, tu peor fallido. Tu peor acto fallido. La vez que la cagaste, que decís, no puedo creer lo que acabo de decir o no puedo creer lo que acabo de hacer. Quería hacer exactamente lo contrario. Y mi cuerpo o mi mente obraron en mi contra. Hicieron exactamente lo que no quería. O lo que sí querías, solo que está muy escondido en tu inconsciente y no te animás a sacarlo. Ah, la mierda. Pero ya lo vas a formular. Te puso profundo esto. Pipe, no me digas que no. Pipe, no me digas que no. Yo he tenido fallidos, yo sé cómo funciona. Che, pero puede ser solamente algo que dijiste o puede ser una acción que tuviste en el momento que te entorpeciste o te parece nervioso. Yo creo que el acto fallido también deriva en acciones, pero es más común que sea el lenguaje. El movimiento se nota mucho también cuando una persona está nerviosa. Recontra. Sí. ¿Has notado gente que se le pone nerviosa hablándote? Yo me pasa mucho más con el movimiento que con la palabra. Pero no es nervioso el acto fallido. Pero va un poco de la mano, siento. O sea, el acto fallido es algo como que lo tenés tan inconsciente, tan adentro, que tu cuerpo lo quiere expresar de una forma u otra. Sí. ¿Entendés? Ah, pensé que íbamos por el lado de que capaz la cagaste porque... Claro. No, para mí se nota mucho, por ejemplo, en la gente que capaz que es gay y no lo sabe o capaz que es gay y no se anima a decir que a veces se mueven como... Esto es muy estereotipo, ¿no? Pero viste que tienen movimientos como de gay, ¿entendés? ¿Y cuál sería? No, es claramente... No, espero que no me saquen esto de contexto porque no... ¿Cómo se mueve el gay? Quiero saber. Manual 1. Pero pregunta, no puede... Totalmente pregunta, ¿no puede haber personas afeminadas y al mismo tiempo heterosexuales? Obvio que sí. Ah, ok. No, no, no me lo he encontrado. No, no, no. Vieron que era mentira. Martín lo quiso decir eso. Y aparte, si nos vamos a meter ahí, ¿qué es la feminidad, no? Por eso. Porque ayer hablaba con mi psicóloga. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. ¿Qué es la feminidad? Encima yo tenía una que nada que ver a lo que estamos hablando. Ahora vamos con esta. Si yo iba a tirar... Estaba luchando y le dije, Romina. Ahora vamos con esta. Pero ¿qué es la feminidad, no? Porque yo ayer hablaba con mi psicóloga y le digo, la última vez que vine a la sesión fui vestida toda como mucho más... Uy, uy, uy. Uy. A ver, a ver, no le quiero. Mucho más masculina. Fui vestida muy masculina. Y la siguiente semana fui vestida muy femenina, con tacos y toda escotada. Y le digo, riéndome como... Parezco el de... El de fragmentado. ¿Entendés? Buenísimo. Porque te juro que un día llegué que parecía hombre. Y otro día llegué que parecía mujer. Uy, soy chévere. Tengo nueve años. Uy, soy Marta. Y hoy soy Paola. Te juro... Collado de la escote es Paola. Te juro que era yo entrando a la sesión ayer. Y claro, empezamos a hablar y me dice, ¿con qué estilo te sentís más cómoda? Yo le digo, no, no sé, la verdad. Hay días que me siento mucho más cómoda vistiéndome más así. Y días que me siento mucho más cómoda vistiéndome más femenina. Y me dice, ¿qué es la femenidad hoy en día, no? Yo digo, tal cual. O sea, porque esto es femenino. Que no hay acto fallido. En ese sentido, para mí no hay acto fallido. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando era más chica Ale Sergi y Andrea Rincón. Yo pensé que Andrea Rincón era recontra torta y Ale Sergi pensé que era gay. Pero todos pensábamos lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, para mí, en la feminidad masculinera, no sé si hay acto fallido. Simplemente... A ver, vamos a buscar la definición de acto fallido antes de seguir diciendo boludo. Lo tengo que resumir, sería que un acto fallido es una acción involuntaria o inconsciente que tiene consecuencias inesperadas. Chivín. Y que pueden ser errores en el habla o pueden ser, por ejemplo, olvidos o acciones que se realizan que aparentemente el individuo o la persona no tenía pensado hacer. Ok. Ahí va. No entendí. Tiró la del diccionario. Eso pasa mucho en terapia. Para mí los mejores actos fallidos son en terapia. Yo una vez me acuerdo que mi psicóloga me dice, ¿pero vos te cae bien esa chica? Y le digo, la amo esa puta. Y la re bardié. Y me decía, ¿pero para vos qué es? Entonces, por ejemplo, Catalina, es una forra. Y dijo, no, 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 es lo más, es lo más. Como que este tiempo tenía actos fallidos con respecto a que claramente la tenía acá. Claro. Y no la aguantaba más. Mirá. ¿Entendés? Que Nico, ¿estás entendiendo lo que son actos fallidos? Sí. Yo me iba a contar cuando le tiré un vino a grabar. Necesito gente con... No, 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 no. Es un error. A ver, ¿qué vas a contar vos? Yo voy a contar una que pasó. Antes de que lo cuentes. Se llama acto fallido aquel acto que pone de manifiesto una expresión diferente e incluso contraria a la intención consciente del sujeto. Puede presentarse en la acción, en el discurso verbal o en un gesto. O sea, puede presentarse también en la acción. Y un poco lo que decía Freud era que es una manifestación del inconsciente el acto fallido. Que es en realidad lo que en realidad sos o creés o pensás. Sí. ¿Entendés? Claro. Y no Freud. Claro, yo voy a contar, si no, el otro día viste el clip ese cuando pusieron la cachita independiente. Que la gente se reía porque yo decía, hacía frío y me saqué el beso. Sí, fue espectacular. Yo en ese momento dije... Son cosas que es un acto fallido, pero digo, qué idiota. Eso puede ser, sí. Eso me parece que sí. No, 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 no puede ser acto fallido. Porque yo estaba diciendo, tipo, quería decir como... Oh, ya no sé ni qué iba a decir. Es un acto fallido. Quería decir, tipo, qué frío. Te tenías que abrigar. Me tenías que tomar. Claro, eso sí puede ser un acto fallido. Hablar más, claro, pero, ¿entendés? Fue un acto fallido porque en el fondo de tu inconsciente sabés que va más frío la cancha de ruedas. Claro, claro. Vamos por ahí. Vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí, venido. Tenía un significado y le diste el contrario. Ahí va, claro. Algo de tu inconsciente habló. Bueno, a mí me pasó lo peor del mundo. Eso que soy un idiota, me miró que a ver. Yo le digo eso a mi psicóloga porque me dice, no, Camila, no sos disléxica. Es que tenés acto fallido. Claro. A mí me pasó lo peor del mundo y dije, estaba con una persona y le dije el nombre de otra persona. Uy, típico. Tefe. Bueno, esa es la que iba a contar yo. Pero no a mí, sino a uno de mis amigos. Claro, claro, claro. A mi mejor amigo de toda la vida que lo conozco como la palma de mi mano. Ahora voy a contar la anécdota, pero voy a contar la anécdota. No, no, esa, yo me quise morir. Es que no puedo creer que me acaba de pasar esto. Ay, Dios. ¿Pero se elegiste a quién? Estaba con una persona y a esta persona le dije el nombre de otra persona. Qué quiero. Es que no puedo creer que me acaba de pasar esto, me quiero morir, morir. Fue muy incómodo, para mí fue muy incómodo. Eso es terrible. ¿Cómo salí de ahí? Tratá de pegar el volantazo. Para mí tratá de pegar el volantazo. ¿Y cómo lo pegás? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Ese, bueno. Y ahí rápido una palabra que tenga que ver justo con lo que dijiste. Hay que negar, hay que negar siempre. No, pero ¿sabes cómo fue lo mío? Yo estaba dormida. Ah. ¿Entendés? Entonces me despierto. Indefendible. Diciendo un nombre. No. Una persona que tenía en frente. No era Gerardo, sí. Es el peor. Claro, no. Yo dije, literalmente hice esto, ¿eh? Lo dije y hice... Ah, pero... Se re regalaba. Esa se la pegó, la dije. Claro, la pegó. Ups. No, qué acabo de ver. No me pide decir eso. Sí, sí, sí. No me pide decir eso. Martí, una vez yo le dije te amo a una chica en la segunda cita y hice lo mismo. Le hice tipo... No te amo. No te amo, te odio. No, no te amo, te odio. No, porque era obvio que no. Ay, es tremendo eso. Estaba recién separado, se me escapó de la costumbre y le dije, para nada, ¿eh? Claro. Cero, es más, me cae en medio como el orto. ¿Qué vas a contar, Mollendi? No, que esto pasó reciente, tipo, creo que el fin de pasado. Estábamos ahí con los chicos, habíamos ido al baño, habíamos ido a Loco Dice y había un amigo mío, no lo voy a quemar. Es un DJ. Ah. Y no lo voy a quemar, le voy a decir electricista. El electricista estaba ahí y justo... ¿Por qué el electricista? No, 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 no voy a decir más nada porque si no salta la ficha. Porque se le pela el cali. Salta la ficha. Está eléctrica. Y el electricista se cruza a una chica con la que él está, no sé qué, y se ve que justo era el cumpleaños. Y le dice, ¿qué onda, Sofí? Feliz cumple. ¿Cómo? Ay, no. Sofí, ¿cómo era? Así, así. No, no, no. Y nosotros pasamos por el lado y está llorando, ¿no? Como, ¿cómo le va a decir cómo era? Sofí, Coqui, ¿cómo era? Y mi abuela nombró todos los diez, abuelo. ¿Cómo era? No. ¿Cómo era? No, no vamos a decir tampoco el nombre. ¿Estaba cerca? ¿Eh? ¿Estaba cerca del nombre que dijo o más o menos? Sí, sí, sí. Era cerca y después creo que la dibujó porque justo estábamos junto con una amiga ahí en medio. Y no, tu nombre parece el de ella. No sé. Ah, yo le pegué una trompeta. Ah, ¿ves? Eso, eso es tremendo. Tipo, admirable es salir jugando. Bueno. Le pongo la cara y arranco. Nuestro expresidente. Salió jugando como un campeón. No, no salió jugando. A la gente, garganta profunda. Porque también es profunda. Sí, sí, sí. Es profunda. Pero la muerte también. Venía bien porque dijo, perdón, garganta poderosa. Y después, no sé por qué dijo, bueno, la voy a remar mejor. Pero profunda también. Sí, sí, sí. No, no, no. Dios. Vos, Nico, tuviste algún acto fallido que te acuerdas así. En los que te tiré todo yo. ¿Cuál? Te tiré el de ahí. Y los dos que se vinieron a la mente fueron la verdad que el vino ese y lo de Racing. Hacía algo que seguramente no fue la verdad. Pero para lo del vino ese fue que se te cayó siempre. Eso fue una torpeza. Sí, eso fue nervioso, estúpido. Claro. Terminó el programa y le quedó a la mano y digo, pum, y le tiro todo el vino encima. No, claro. Y yo, la pasé bastante mal. Para mí también deben. Y paso. Siento que es espectacular. Vine de Carnaval a la Stream Master. Así que le podés pedir disculpas. Ahí va. Hacemos pases con Martín. ¿Vos sabés lo que fue después del programa? No, no quería morir. Chicos, estoy fanatizada con Martín en Vidiosa, ¿eh? Estoy fanatizada de esa serie. Ah, todavía no empecé a ver. Gran serie. Gran serie. Gran serie. Es brillante. Aquí lo empezó a ver. Espectacular. La mote, sin palabras. Martín, sin palabras. El análisis de las series de Cami, este me lo recogería. ¿Y la serie está buena? No, este está buenísimo. No, ¿sabés quién está buena? Grisela Siciliani. O sea, no, no. Espectacular. La piba está re traumada. Así que empatizo con cada capítulo de esa serie. Y con el papá. Con el papá. ¿Pero de qué se trata la trama? Es una chica que, en pocas palabras, porque si no soy tini. La mote. La mote. Me preguntaste por él. No, que ella en base a los traumas que tuvo con su viejo, empieza a querer como ser aceptada por todo el mundo y eso hace que sea una mina muy envidiosa. Entonces, está bueno porque en la serie ves cómo ella tiene las sesiones con la psicóloga, cómo se le da las cosas en la vida. Ay, es espectacular. La psicóloga transcurre siempre que a ella le van pasando cosas y la psicóloga siempre protagonista y ella va a la psicóloga enojada. La re quiero ver. Y está como despechada que Garabal, que su marido, su exnovio, no nunca le propuso casamiento y la dejó. Claro. Entonces, ahí es donde arranca el rollo que la psicóloga le explica por qué está tan indignada con Garabal que la dejó. Una que vi ahora, que la terminé de ver hace poquito, es la de los hermanos Menéndez. No sé si alguien la vio. Sí, sí. Es el caso, no vi. Claro, ¿la viste la serie? Creo que sí. En mi caso, tres mil veces. Ah, no, no, la vi antes. O sea, la serie salió hace poquito. Es tremenda. Es de los creadores de la serie de Jeffrey Dahmer, que a mí me encantó la serie de Jeffrey Dahmer. Me parece un pedazo de serie. Y la de los hermanos Menéndez es muy fuerte. O sea, si no están vibrando un poco alto, no la miren porque realmente te deja traumatizado la serie. Aparte son reconocidos. Sí, no, está buenísimo. En el caso yo ya lo conocí también, pero quería ver la serie y me encantó. Hay todo un capítulo, que es el capítulo tres creo, que es todo un capítulo de uno de los hermanos. Se descompuso el Pug. Se descompuso el Pug. Es que Nico se puso el Pug. Tiene calor, tiene calor. Daronle la ventana. Hace mucho frío acá dentro, boludo. Es que se empieza a adelantar con su propio foco. Está al lado de este estudio. No sé a quién pone el aire. Se quejan de todo. Sí, se quejan de todo. Tengo bocos y tengo tos. Estaba diciendo que es un capítulo que el hermano contando todo lo que le pasó en su infancia y arranca el capítulo desde un plano de lejos y es una hora del chabón hablando sin cortes hasta que termina acá el plano de su cara. Me veo creepy o no. Terminé ver el capítulo y me quedé así. Ay, no, boludo. Digo, no, no, no. Pongan ya mismo Barney en esta televisión. A ver, a los backshortis. Conejitos saltando, por favor. ¿Sabés la película que estuvo apareciendo en mi TikTok y la quiero ir a ver? ¿Cuál? La sustancia. Ah, también. Todos dicen que salís re asqueado. Es de miedo, ¿no? Es tipo, no sé si de miedo, pero es grotesca. Sí, Coney contó, Coney Isla contó en Duquesas que la vio y dijo que es una de las mejores películas que vio de cómo está hecha. Sí, pero si es muy turbia. A mí me encanta ver las cosas. A mí me da más miedo lo turbio que lo fantástico. Por ejemplo, me da más miedo algo así que una monja que sale del medio de un cementerio. Como que me da más miedo lo que puede pasar realmente en la realidad, ¿me entendés? Claro. Claro, ahora me va a parecer una monja. Es medio falope, falta más. ¿Es la película esta? Sí. Y creo que, si no me equivoco, se trata de una celebridad de la televisión que envejeció y ya no la quiere en ningún programa de TV. Entonces lo que hace es inyectarse una sustancia. Se rejuvenece. Claro, y se rejuvenece. Se rejuvenece tanto. Bueno, todo el proceso creo que es muy gráfico. Boludo. Tiene un audio. A ver. A ver. Hola chicos, los amo. Bueno, mi acto fallido mayor fue que estábamos en la mesa familiar y yo haciendo referencia a algo que estábamos hablando, dije, ay, prefiero que me amputen la pierna. No, cuestión que se hizo todo silencio y claro, a mi tía la habían amputado la pierna del día anterior. No. La peor. Pero estaba la tía ahí presente. Claro, sí, sí, sí. No te das cuenta. Pero eso es un acto fallido. No, no es un acto fallido. No, fue una burrada. Entendí mal la consigna entonces yo. Viste, la consigna es... Eso porque estás jugando a Candy Crush. No, igual muchos... Son más de los míos, viste. No, igual muchos mandaron cosas que les pasaron que no son... La palabra acto no es literal. Digamos, estamos hablando como de lo que decía, lo explicaba tu vieja. No es acto, tipo, se me cayó el corpiño y no quería sacarme el corpiño con el tío con el que estaba. Eso para ser uno es complicado. Focamos burradas y listas. Tu mayor burrada. Me hicimos burrata y por qué la verdad rica. Burrata. La palabra es bocachia. Tu mejor bocachia. Ponele, el que dijo a Toby. El que necesitamos. ¿Cómo es un furcio? Un furcio, cuando te confundís... Roleo furgo. Claro, lo que dijiste vos diciendo te amo es un perfecto acto fallido. Sí, y también me pasó lo mismo que a la amiga Jenny. Una vez le dije otro nombre. ¡Qué tema con los nombres, muchachos! Es tremendo. Pero también salí jugando porque justo le dije el nombre de una chica que se llamaba igual a mi hermana, entonces le dije, ¡ay, me confundí con mi hermana! ¡Ah, buenísimo! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Me confundí con mi hermana, no con mi ex. Era muy chico, era muy chico. No, igual posta. Inchequeable, ¿no sabe? Inchequeable completamente. En el chat también están diciendo, muchos no entendieron la definición de acto fallido. Podemos mostrar el video de Alberto, que demuestra que no se viene a carácter. Lusos para toda la familia. Claro, sí. ¿Te parece? ¿Te llegaron los videos? Es cierto, es cierto. ¿Lo teníamos acá? A ver. De garganta profunda. No, no. Como él, miles. ¿Qué tal, Pipe? Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Pero profunda también, ¿eh? ¿Por qué? Porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas. La noche anterior salía clavón a Paja mirando en video, garganta profunda, claramente. Eso fue lo que pasó después. Eso es un acto fallido. Ahora te van saliendo las cosas, empiezas a gastar los hilos. Eso es un furcio de lo que estamos pidiendo. O sea, cuando quisiste decir algo, pero en realidad dijiste otra cosa que quedaste como el otro. Yo robé a furro. Tal cual. Yo robé a furro. Algo a un jefe, algo a tus papás. Siento que también es mucho capaz ponerle... A mucha gente le debe pasar de decirle a mamá a su novia. ¿Entendés? Y eso es un re acto fallido. Yo a mi mamá por ahí le digo... ¿Por qué sonreís? No, no, no. ¿Me pasó? ¿Me pasó? Yo le decía mucho a mamá a la profesora. Así me pasaba. Siempre. ¡Mami! ¡Ea! Ya me... Me ha pasado, ¿eh? ¡Mami! Tipo, quinto grado. Sí, boludo. ¿Qué naciste de niño? Sí, no, qué vergüenza. Yo era igual, Nico. Séptimo grado. Sí, yo... ¡Mamá! No dije en primer año porque me quiero quemar, pero puede ser secundario también. ¡Quinto secundario! ¡Mami, mami! Hoy en la mañana me desperté con Camila, mi amiga. No con Cami en cara. ¿Eh? Que también es mi amiga. ¿Cómo? Porque ella no es mi amiga. Mirá. ¡Ay, to fallido! ¡Ay, to fallido! ¡Ay, to fallido! Hija de puta. Con esto me voy a quedar acá toda la vida. Pero siempre que hablo de Camila no sé cómo atreferirme. Me desperté con Cami. Es que yo no le decía Cami sin Instagram. Bueno, ahora... Claro, pero te quedo así en Cami sin Instagram. Igual cuando dice Camila yo sé que se refiere. Claro. Bueno, me despierto y yo estaba así medio dormida. Siempre me pasa dormida. Ahora que me cuenta. Inconsciente en su primera... Claro, de Cami me vine a despertar y le digo no sé qué, mamá. Camila me dice no soy tu mamá. Pero Camila tranquilamente puedo actuar como tu madre. Claro. Fue un fallido. Fue un fallido. ¿Tenemos otro? A ver. Hola chicos, ¿cómo andan? Mi peor acto fallido fue que estaba con mi pareja de ese momento y en vez de decirle su nombre, le dije el nombre de mi ex. Cuando me di cuenta me reí, pero quise que me tragara la tierra. Ay, qué momento difícil de remar. Es que el momento de la más fría participó. No se puede, no se puede remar. Para mí no se puede remar. No. Pedí perdón. Ya conoces tu familia y no puedes tirar la hermana de tu. Pero ahora sí no estás. Y es durante el acto sexual. No. Eso te pasó. Eso es motivo de separación. Eso te pasó. Me pasó una vez, pero no me acuerdo. Para, durante el acto sexual es motivo de separación para mí. ¿Ustedes todavía estás conmigo? Es muy raro. Estás pensando en la otra persona. No es incómodo si sucede en cualquier contexto. Claro, te puede pasar. A mí no me incomoda, me cagaría de risa. Pero en ese contexto. Claro. Pero para que depende si el acto sexual es con una persona que te ves esporádicamente o con una, bueno. Lo problema es que estoy saliendo con alguien. Y en el medio del garche le digo el nombre de mi ex. Le corto la choca. Y yo o esa persona me dice el nombre de su ex. Y yo le digo hasta acá. Pongo esta canción. ¿Cómo? Me subo la bombacha. Abre la puerta y me voy. En bombacha. Ni siquiera voy a agarrar el pantalón. Me subo la bombacha. La busco primero. Que la tenía siempre puesta. Me subo porque la tenía atada en los tobillos. Hay que buscar. ¿No te parece, Nico? Sí, sí, sí. Yo me enojaría, Borbo. Sí, yo lo más. Yo no lo sé. Si te decís a la segunda vez, me chupan huevos. La segunda vez. Se puede pasar. Porque capaz te pasa, como dijo Toby, de que estás una persona que estuvo mucho tiempo en relación y la nada arranca a salir con gente soltera. Y bueno, la segunda vez te puede pasar. Yo qué sé. Pero la segunda vez para mí es... Yo me invito a mucho para mí. Yo creo que si yo me equivoco le diría... Así llama la hermana Toby. ¡Sí! Peor, peor. Peor. Así no era. Como hermano, no tengo con la tuya. ¿Me entendés? ¡Puta! Que así se llama la hermana de Toby. ¿Quién es la hermana de Toby? 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 Así es. Te parras más, amigo. Y después te mirás, mamá, mamá. Y se vendía, claro. Así se llama la coquera. Ahora vos hablás, hijo de puta. Ay, Dios mío. Muchos me dicen en el chat también que les pasa con la suegra, que la suegra les dice el nombre de la ex. ¡Uy! ¡Ah! Y a veces, sabés que igual para mí, acto fallido bichota, ¿eh? Sí, sí, sí. Acto fallido bichota. Para mí eso es más. A veces hacen a propósito. Pasa, pasa. ¿Y tu suegra te dice el nombre de la otra pareja? Pasa. Pero para mí... Las suegras son malas. Sí, para mí lo hace más de malas que otra cosa. Mi abuela, ¿sabés la que les hizo a la novia de mi papá? ¿Ah, sí? Y yo me sumaba. Yo estaba así. ¿Qué les hacía? No, no, no voy a decir. Tirá una, tirá una. No, porque me están viendo su. No, pero... Tirá, tirá, dale, dale. No, no, no. Pero era, era, era muy ingeniosa. Mirá. Ahí estábamos todas mis primas, haciéndole el aguante. Sí, sí, pancilla. Pero, ¿qué dijo la nona? Pero sí. ¿Hay otro? A ver. A ver. Hola. Primero, nada, los amo a todos. Y mi acto fallido fue que una vez estaba leyendo en una misa y tipo, en vez de decir, tipo, o sea, estaba leyendo con el micrófono, y en vez de decir, Jesús cura corazones, dije, Jesús compra corazones. Y bueno, me empecé a tentar y después no podía seguir leyendo, pero bueno, pues... Hay algo. ¿Quién sabe? No está tan errado. Y nada, les mando un beso, los amo, y ojalá algún día aparecen en T. Ah. Ah. Eso no va a pasar nunca. Bueno, depende en qué momento de la historia, ¿no? Si lo decían en un otro momento. Sí, sí, pero puede ser que todo era narrada, capaz. ¿Quién sabe? Otro más. ¿Otro más? ¿Uno más? No hay más. ¿Más Zoom? No hay más Zoom. No hay más. ¿Qué hay? ¿Saben qué hay? ¿Qué hay? Llegó tu compañero ideal. Con 10. Tiene todo lo que necesitas para estar adelante y superar los desafíos de la ciudad. Descubrí el nuevo Fiat Mobi con estética trekking, que se lleva todas las miradas. No esperes más y subite para vivirlo. Fiat Mobi lleva tu mundo. Ahí está. Fiat Mobi. Muy lindo el Fiat Mobi. Lo veo bastante por la calle y me gusta. Qué lindo. Ahora se va a toda la mierda. ¿Se va a toda la mierda con qué? Sí, se va a toda la mierda. ¿Con qué? Y ahora se viene algo muy grande. ¿Se viene? ¿Sí? ¿Viene él? ¿Quién viene? ¿En serio? No sé si viene él, pero se viene algo muy grande. ¿Ah, sí? Se viene una temática complicada, jolida. ¿Qué es grande para vos, Nico? A ver, ¿qué es grande para vos con los dedos? Sí, con CELITA, va. ¡Te salvó! Llamen a los bomberos Llamen a los bomberos Momento podcast Somos nosotros No se ve una chota En la 105 Te prometo que somos nosotros Bueno, como están chicos Muy bien Y vos Vengo Intensa Me sirve Vengo intensa Porque hoy tenemos una fecha Muy particular Pero muy particular Lo pueden estar sintiendo En este momento Lo pueden empezar a sentir A la noche La pueden empezar a sentir En varios momentos del día Porque hoy tenemos No estoy entendiendo tus mensajes Hoy tenemos El que El eclipse solar El último ¿Qué te quede? ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Qué? Dale la concha Como una bueno Papá Hoy tenemos El último Eclipse solar Del año Un aplauso ¿Es para festejo eso? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? El anillo de fuego ¿Les vas a acordar de esto? Bueno Pará ¿Los eclipses solar Son buenos o son malos? O son simplemente Son ¿Qué pasa con los eclipses? Traen mucha energía Mirá Mirá cómo se mueve Se está moviendo sola Se está moviendo sola la regla Se está moviendo sola la regla Bueno Tienen mucha energía Entonces puede ir Para bien o para mal ¿Qué pasa cuando tenemos eclipses? Lo normal es Consejitos minis Ahora les leo bien Lo que escribí Anoté y lo que ione Consejo para el tema eclipses No hacer cosas muy importantes O sea reuniones muy importantes Hay mucha energía dando vueltas Para lo bueno y para lo malo El tema es que Si no la sabemos equilibrar a la energía ¿Qué pasa con la verborragia? A lo malo nos vamos al fondo Y a lo bueno nos vamos al pique Pero entonces es como una ruleta esto Y claro Mayor riesgo Hay muchas energías ¿Pinta? ¿Una tirada? Dijiste Es medio jugarte la una decisión importante ahora Y si sale ¿Es toda la energía para bien? No No es toda la energía Porque hay mucha tensión Escuchame lo que te voy a decir ahora Se adueñará del cielo este miércoles 2 de octubre de 2024 Sí Ahora O sea ahora Del año Que se produce en Libra Bien Nos acercaron a poderosa Se te delillo de fuego Cargá el anillo de fuego Lo vas a entregar de una vez No Dice Nos acercaron a poderoso Se te va a prender fuego de la anilla Se le prende fuego de la anilla Qué desgracia Nos acercaron a pasta Seriedad Seriedad Nos acercaron a una poderosa energía de cambio positivo Y renovación ideal Para hacer rituales de limpieza Bien Hay que entrar más en la introspección No tanto en ¿No? Dice Más allá Chico Seriedad 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 por favor Se moviliza un gran caudal de energía Que debemos aprovechar de la mejor manera Para protegernos Cumplir deseos y alejarnos de todo lo negativo Los eclipses Los eclipses Lo sabemos Son eventos estelares impresionantes Que nos recuerdan La majestuosidad de los cosmos Tenemos del impacto sobre nosotros Mirá que profundo Perfecto Entonces Perfecto para esta situación de eclipse Dejar las estructuras que ya no van atrás Ok Bien Todo lo pasado tratemos de pisarlo Ah Es el momento del eclipse ahora Es para Hay cosas que ya no van Ok Y que lo venimos arrastrando Sí Pero que pasa con el eclipse Se corta Se tira ¿Me entendés? Se terminó lo que se daba Estoy re caliente No me lo sé Nadie se te va No me lo sé No me lo sé Que está hablando y hablando Y no está diciendo nada Se corta Termina Por el límite Por el límite Eso que está pasando Basta Sí Es todo Es todo Una tarotista barata ¿Qué está diciendo? De Palermo Que está sentadista con su Cuchitril Y te cobró sin que loco Y dos cartas Tengo ¿Cómo va a afectar el eclipse? A cada uno de ustedes Si tú de puta Me voy a encargar que les afecte De la peor manera No, pará Dice No debemos olvidar que Libra El signo en el que se produce Esta eclipse solar Lo representa lo social Lo colectivo Lo que hacemos todos juntos Y en armonía Entonces por ahí Lo que empieza a terminar Es algo de lo vincular Algo de lo Del deseo Algo de lo vincular Con respecto al amor Hay cosas que se empiezan a caer Ahora ¿Cómo afectará el eclipse solar? A las chicas se le van a caer Las chicas de Libra Pónganse puya Por la neta ¿Cómo afectará el eclipse solar de octubre? A cada signo según la astrología Arrancamos con Acuario Acuario Bien Vamos con Acuario El eclipse te dará una claridad En tus relaciones de amistad Es momento de depurar Tu círculo cercano ¿Cómo? Depurar Depurar Los juegos del hambre, amigo Ahí está Hay amistades que venís cargando Por ahí ese año La pasamos bien junto a un buen rato Te querés sacar encima el toro Duro lo que duro Duro lo que duro Hay un par de personajes que no Que sobran, ¿no? Un par de PJ Libra El eclipse te llevará a reflexionar sobre tus objetivos a largo plazo Tomate el tiempo para reorganizarte Puede ser, ¿eh? La mesa del boliche va a reorganizar Claro Es más, ahí me hicieron calentar La botella cara, no quieren soltarla ¡Oh! Son las botellas nada más ¿Eh? Se hacen las botellas ahora Y se hacen los locos White people problem No quieren enseñar la mesa Y después del fin de ese mismo que salimos Quieren salir todo, no sé qué Che, buen acto fallido al que pudiste ver Los botellas Fijate como el caras Ya está Los sacó, ya está No, no, sin los caras Son las botellas ratas No, me muero Botellas baratas Botellas baratas Bueno, voy a abrir el casting Yo así no puedo caer Las botellas baratas Búsqueda, amigos Búsqueda, amigos Todo el grupo Virgo 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 Se vienen desafíos emocionales Que requerirán Pero todas las semanas Que pongas límites más claros No, por favor Ya no sé Yo no sé poner límites No los tengo No los tuve No los puse No los puse nunca Tenés que aprender, amor Yo tampoco sé poner límites Pero los pongo Eso que me dijiste, amor Fue un acto fallido Así como así Oh Oh, la concha Tomá Cuidado con las lentes No, y cuidado El top Caíba más lento Aparte Tía ¿Qué haces? Tía El tope Te lo pido por favor Tía Cuidado Ya ni arrancaste Y se te ve la bombacha No, no, no Guarda, tía Guarda No, no, no la puse para acá Por favor La va a llevar al tongo Al tongo ¿A dónde la llega? Al tongo Sacrificala, sacrificala ¿A dónde la van a tirar? No sabe Se te ve la taga, tía Está toda estancada Guarda 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 El humo Tirá más humo No Más humo, más humo Más humo Más humo Basta de humo Más humo Basta Ahora no puse el humo Cuidado la teta Ahí está Ahí va ¿Qué te digo yo? Genial Ahí va Muy bien ¿Qué carajo estamos aplaudiendo? No sé Que se terminó, amigo Mirá, mirá Que te quedan los lentes Sí, me quedan Mirá Bastante de humo Bastante de humo Ay, Nico, me gusta Basta de humo, por favor ¿Van a querer? Guarda, guarda, tía ¿Revisá bien? Sí, estoy bien, estoy bien Bien, bien Cami, me pisaste el dedo Que me facturé Mi amor, ¿es serio? Sí, pero no te preocupes ¿Está bien? Re curtida Porque soy una boxeadora Pero no te duele, ¿no? Martina, por favor No, por favor, muero Bueno, sigamos entonces Terminamos con Virgo Vamos a ir con Aries El mejor signo que existe En el planeta Tierra Of the world Of the world Of the... A ver Aries ¿Enfrentarás? Ay, no, basta Acá me va Che, ese humo que está tirando Tiene... Tiene algo Tiene algo ¿Qué te pensás? Qué natural eso Aries Está muy pajero este chat, ¿eh? Es la cápsula del tío Mario ¿Qué pasó? No, no ¿Qué están diciendo? Están todos haciéndose una pajada con Nico con lentes Oh, pará Acaben, chicas, acaben Ah, me pusieron Dejátelo un ratito más que yo acabo, dígame Se lo sacaste justo en el clima Y quiero decir, le quiero decir a las chicas Nico está todo depilado No sé si... Repita la cumla de... Blujara Perdón el paréntesis, blujara Pero nos hicieron las stories hoy Entrando a un centro de depilación Decaje Te hiciste la depilación de Fini Team Sí Y está en mis planes A mí me mostró un video de Nico ahí con las patitas arriba, ¿viste? Haciendo el... Le pasan el láser El dermal y el ojete ¿Por qué sabés el sonido? Detectives, estuve muy rápida Estuve muy rápido Eso es un fallido, detective Soy rapidísima, boludo Es dar en el blanco Se puso medio colorado ¿Por qué sabés el sonido? Porque obviamente Porque te hiciste, puta Lo que significa ahí el ruido ¿Qué? ¿Te vas a saber? ¿Te hiciste dónde? ¿En las axilas? En las axilas Son las axilas, no te crees En las axilas En la cola, ya Bueno, vamos con Aries Un momentazo que queda Aries A ver ¿Enfrentarás cambios en tu vida profesional? Uy, no No rajan Santi, nos vamos a oler Nos rajan, amigo En tu vida profesional Es hora de tomar decisiones importantes Che, pará ¿De qué tengo que tomar decisiones? No, ya está No, ya está Estoy bien, así ¿Qué pasa? Es muy difícil tomar decisiones Estamos en octubre, ¿no? Todo suena Tú ya estás Claro, ya tipo Para ir cerrando el año Este año ya las tomaste Igual, igual Bueno Géminis Uy, acá Uy Géminis está Está desconectada Géminis está en sus últimos días Se siente muy mal Géminis Cagadísima palo Géminis no está bien Habrá una renovación En tu manera de comunicarte Es un buen momento Para iniciar proyectos Uy Se desliga Ya está Se fue Chao Se veía venir Su propio programa Y en cualquier proyecto que arranque Suma la camihara Me dice acá Que anda corta Y acordate que Conmigo tenés un pacto de sangre Forever and always Pero bueno Bueno, tengo cara afuera, amigo Igual, se veía venir, amigo Y sí, está bien Scorpio Sí, ¿cómo te va? Este fenómeno Afectará tu área De transformación personal Preparate para soltar Lo viejo ¿El tío va a soltar Lo viejo? No, ¿somos lo viejo nosotros? No 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 somos viejos Nosotros Ahora que tiene un programa nuevo En otro streaming No Traer No suelta la mano Todos usan TTT Trampolins Es más Quiero agradecer A la comunidad de TTT Porque estaba en el chat Del otro programa Y todos Che, es Tío Marian Te dice Tío Marian Viste Mirá cómo van KTT Che, y lo bien Que te queda la cámara, tío Gracias Vos estás para estar adelante De la cámara, tío Gracias No me viste de nudo Pero no nos abandono Ahí va Y con una cámara Siempre Tienes los videos con Nicole, tío No Pisis Acá estoy Que es algo bueno Justin es de Pisis Experimentarás Una mayor introspección Ahí está Y te encontrarás En tu crecimiento Personal Bueno Esto que es Una erección No No, es como Introspección Introspección Ir hacia adentro Repetí el inicio Podría estar bueno Experimentarás Una mayor introspección Y te centrarás En tu crecimiento Personal Bianca ¿Cómo está tu relación? Pase amor Re bien Primero mes de convivencia adentro Y muy bien ¿Un mes de convivencia adentro? Adentro Adentro Ay, ay, ay Es el primer paso para el final La convivencia No, bueno No Excepto lo que es un caso atípico Pipe, Pipe, Pipe Pipe ¿De qué signos sos? Yo de acuario Ah, bueno Ya te lo dije Ya pará ¿Y qué me has dicho a mí? Ah, sí De purar amigos De purar amigos Están pidiendo mucho cáncer en el chat Siempre piden lo mismo Chico, la vida es larga Vamos Cáncer Tu vida financiera puede verse afectada Oh, ¿para qué lo pediste, boludo? O la querías Necesitas ajustar prioridades económicas Oh Qué terrible Ajustar cuentas Algún signo más quiere la pupu Capricornio pido Sagitario me están retando ¿Hay alguno de Sagitario acá? Sagitario Sí, se habla Qué velocidad Los dedos del chico Tobi ¿Cómo? Ahí va Los dedos más rápido de Quilmes Así dice Ah, bueno Así te lo presentaron Tiene un récord Guinness Sí Sagitario Viajes y estudios pueden verse beneficiados Es momento de expandir tus horizontes ¡Wow! ¡Wow! Tus horizontes ¡Qué buen buzo! Ahora estoy medio el otro ¿Viste? Ahora sos hombre Ahora soy hombre Claro Ahora soy lesbiana ¿Entendés? Antes era trola Ahora soy gay Terrible Ahora sería Gier Pedro Yo voy así Pedrito Me encanta ¿Cómo te pusiste de uso? Es que estaba viendo que mi top no estaba dando para más Qué pelota le da a tu columna, eh Sí Usó para cambiarse la ropa Sí Y se cambió el vestuario Sí Y se cambió el vestuario No, no, no Fue con la estilista Fue con Guada Todo en mi columna Bueno, chicos Uy, ya Se cansó Para cerrar Para cerrar la columna Básicamente lo que tienen que tener en mente con el eclipse es Hay mucha energía Dando vueltas No paran de dar vueltas No paran de dar vueltas No paran de dar vueltas A uno le van a parar La energía La van a sentir Bien, otro no La energía Hay mucha energía Una línea buena para Brujara La energía no la tiene Brujara Anda acá llegá, po Chao No vemos Te descogemos a Brujara Chao, gente La energía está dando vueltas Pero la esquiva a Brujara Pero no me esquiva Esto fue Brujara Muy bien, Brujara Ya pasó chico, Brujara Ya pasó Bueno, bueno Pasó tres, Brujara Bueno, bueno Porque es una Acaidata Uy, no Digo Bájale el vaso a la tía Que está arruinada Digo Yo trabajo Yo laburo Yo lo dije Florentino No, no Brujara terminó mal Hoy va a haber un día Muy movido Chicos, a nivel energético Ahora te lo digo como Cami Porque Brujara Ya dio todo lo que tenía que dar Dios te logró Tenía Fuera de joda Vos sos un hijo de puta No Eso te lo dijo Brujara Te lo dijeron los astros Júpiter Oye, Camila Una vez que miraba para allá Me reía Porque el hijo estaba Dejame volatear un poquito Bueno Pero fuera de joda ¿Ustedes la sienten? La energico ¿La sienten? Sí, sí Porque fuera de joda Yo me levanté cansada Y dormí un poquito Me levanté hecha mierda ¿A qué hora te dormiste, Cami? No importa Claro, creo que ahí radica el problema En realidad ¿A qué hora te dormiste, Cami? Cami, ¿a qué hora te dormiste? A mí, Cami, ayer me mandó un mensaje Por WhatsApp Una y media Una y media Bueno ¿Quién te puso la una y media? Sí Oh, claro Booty call le dicen en Quilmes Booty call le dicen en Quilmes ¿Ah, sí? ¿Cómo se murió? ¿Cómo se murió? Vos era, tío Punto supercito ¿Estás? ¡No! ¡No! Los puntos supercito es bien de guarra Sí Me, me, ahí Lo conocen A mí me pasa que cuando tengo un ataque de pánico Lo llamo al tío, bueno Dije, tío, ¿estás? ¿Qué le dijiste, Cam? Decime un color Decime una cosa linda No, no, le pedile No, porque Y ahora Y el eclipse Vayan a eclipse Uy, uy, uy Chicos Se quedó raro ¿Son pechosos? No se pusieron de acuerdo Con lo que estabas diciendo Conectamos mucho con lo astrológico Claro, con los astros Entonces, con Brujara intercambiamos información ¿Ustedes se acuerdan igual del tío Cuando comenzó en este programa Que dijo Ni en pedo creo en lo astrológico Ahora está conectado astrológicamente con Brujara Esto es muy raro Que Brujara cambia vidas ¿Sí? Yo te sigo Yo te sigo, yo te sigo Mañana hay una sorpresa Mañana hay una sorpresa Mañana, pero mañana No hay programa Mañana no hay programa Ya está anunciado, Cammy Ya está anunciado Mañana vuelve Cami a PLP A PLP No me bundo un carajo No me gusta que el equipo de TTT vaya hasta allá Pero son mis amigas Y acá se desfilaron por todo el uso Pero esa época ya pasó Era la época donde se gestionó para que TTT explote en otros lados No se explotó Entonces, bueno, listo, ya está ¿Te pensás que los dos recs fueron gratis, no? Claro, tío, o sea, ahí está Claro, tío, o sea, ahí está Mirá, flaco Menos queja y más valoración Porque en la que yo quiero yo hago así, mirá De acá hago así Pumba ¿Escuchá a los públicos de TTT lo que está diciendo? Está con todo Camila hoy, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Repetilo a la cámara Yo voy a repetir Ay, mirá para adelante Repetilo ahí a tu cámara, repetilo Lo voy a repetir a la cámara Si yo quiero, no hago nada Porque si algo que yo valoro en la vida Es el laburo que vos me diste Y que ustedes me aceptaron Y si hay alguien agradecida en esta vida Soy yo Y con este dedo, señalo Ahí está Si hablamos de chupar culos Esa es la mefes ¡No! ¡Para! ¡Pallido! 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 Al 11, 54, 75, 76, 78 ¿Cómo es tu manera de chupar un culo? Nadie está hablando de chupar culos Si no es tu novio, ¿no le chupás el culo? No, no, no está chupando a vos ¿Qué? ¡Ah! Están tan tarados Bianca chupa culos Bianca, chupadísima a tu novio Solo si está enamorada Solo a mi novio, ¿no? Bien, ahí va, se confirma Ay, lo dijo, la amo Con orgullo Eso es un acto de amor Y no, hasta que me metan Como que le chupo el culo a cualquiera Tengo una imagen ahora del Camilo Que va a ser muy difícil Yo aparte lo veo, Camilo lo veo Sí, en serio Camilo, acá yo veo No me lo imagino y te digo ¡Oh! No, no, la van a matar Un saludo La van a matar Mide seis metros, Camilo ¡Qué joder! Ah, claro, le queda Como el perro de Toy Story No creo que le guste que estén hablando de eso Lo dejiste vos Claro Venga, vos trajiste el tema a la mesa Lo estás exponiendo a tu novio acá ¿De qué labura, Camilo? No lo cuentes al aire ¿De qué labura vos estudia? Está, trabaja en domótica Hace casas inteligentes ¡A la mierda! Está creando una silla inteligente Algunos dicen que es el hilo más de Argentina Sí, está más Domótica, casa inteligente Mirá a Bianca, ¿cómo la ve? Sí, sí Y Nico tiene toda la cortina hecha mierda Y la tiene que hacer manual todavía Llamalo No, 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 no Lo que deco, no, no La única inteligente en la casa de Nico Es la perra Está mirando a la mamá de Bianca Le mandamos un beso grande Sí, sí Siempre, mi mamá Está con el matecito y los bizcochos Mirándolo acá Como la nena chupa el pulo Ahora, ¿tenés una técnica particular? O sea, ¿sos buena en lo que haces? No, 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 no ¿Sos buena en lo que haces? Ahora cuando yo digo No, chicos, no hago eso Arranca por los testículos No, no, no El caminito de la felicidad Qué bien Ahora cuando todo es la sensura Se re quemó Bianca No lo puedo creer lo que acaba de pasar Se tiró, se confesó Lo tenía ya ¿Viste Brujara? Todo porque mandas a ustedes El pez con la boca muere ¿Sabés qué me sirve para abrir una temática? ¿Esto? ¿Qué? Chupando culo Chupando culo con Martín Alza No Alán es 54, 64 Alán es 0, 6, 6, 8 A ver, tímbro No es nada grave, no es nada grave No puedo creer que hice esto Porque yo siento que la primera vez Que Bianca le chupó el culo a Camilo Dijo No puedo creer ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Entendés? Sí, me gusta No tiene que ser sexual, ¿eh? No tiene que ser sexual Algo que no podés creer Que lo hiciste Claro Siento que un poco está conectado también Con los actos fallidos Como que no puedo creer Que me la mandé así Sí Algo que no puede creer Y me gusta más esta ¿Te gusta más esta? Sí, esta me gusta más Lo de Nico hoy es actos fallidos Tras actos fallidos Eh, pará, boludo ¿Por qué esto? Hagan un clip ¿Qué es esto? Son todos Vos, Cami, estás con la cabeza Muy, muy mal Perturbada Muy perturbada Sí, sí Se está pareciendo mucho al toro, ¿eh? ¿Yo? Que todo lo que uno dice Lo quiere llevar para el lado sexual Hoy está muy zarpado Todo el tiempo Es culpa del toro Es culpa del tío Es culpa de Marti Yo no tengo culpa Ni responsabilidad Ni asumo nada De lo que me estás ¿Cómo era la consejidad? No puedo creer Que hice esto Al 1154 74 066 ¿Qué es lo que no pueden creer Que hicieron en el último tiempo? ¿En el último tiempo? Bueno, o sea Te voy a la fase Y se la roba el resto No, basta Siempre un poco Fuerte al medio Fuerte al medio Aseguramos los puntos A ver Pisé el pasto Enciendo el Avellaneda ¡Ay, qué lindo! No encontraste nada Nico, fue ayer Y al minuto le metieron un gol El gol más rápido del torneo Se lo metieron a la rata Y fue Nico en la cancha No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Pero empataron Empató con un golazo Muy bien Nico, ¿era tu sueño o no? Sí, total Y se lo pagaron de un gol Y de un gol se lo pagaron Pero fue increíble Aparte no estaba pensado La verdad Fuimos a hacer un trabajo Con la camiseta nueva Que sacó Racing Y de la nada Y un tipo me dice Che, ¿querés conocer? ¿Querés entrar a la cancha? No sabías que ibas a entrar No, no tenía ni idea Y cuando este tipo se acerca a mí Y dice eso Le digo ¿Qué me dijiste? ¡Ya! Y fui corriendo Pasé Conocí los pasillos Debajo de la cancha Racing Donde entran los jugadores Que nunca lo había conocido En mi vida Se dieron un videito eso A ver la vista Así que Fue tu novia con vos Que es independiente Y te bancó Eso por abajo O sea, metiste a una Hincha de independiente Pero ella fue 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 nuestro amor para mí Cata Trabaja de mi filmmaker Y me ayudó Entonces ella es profesional Se puso ahí la mochila Y cómo le pagás Y fue a grabar Qué morbosa Cata Está morbosa ¿Cómo? Con plata Con plata Con plata Con una chupada Arta Morbosa ¿Sí o no? Acá en el chat Dicen que Nico Supo la pose No Sí, ¿no? Ya Este fue el acto Sí Chicos, ¿sí o no? Sí Eh Uy, ¿qué estamos hablando? ¿No? No, no No, la verdad ¿No? Ah, ¿Presumisión a mí? ¿Un jugueteo? No Vos también, vos no a ella Ah Sí, eso sí Ah, ah ¿Para qué estamos? Estamos de la cancha de rabos Y boludo ¿Qué pasa? 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 Yo quiero hablar acá He estado contento Porque conocí la cancha de rabos Y mira que me preguntás vos Lo fue llevando Fue como muy calculadora Y vos entraste Ahora Tito se lo imagina en cuatro Ay, qué terrible Pero bueno, fue un lindo momento Gracias, tía La verdad ¿Cuál? El entrar a la cancha de rabos Fue un lindo momento Fue una emoción, la verdad Me saqué fotitos ahí No, muy lindo Me encantó Hay un video, así que se viene ¿Cuándo lo vas a subir? Y esta semana Excelente Bien, bien, bien Nico Ferrero, guión bajo No, Nico Ferrero A Nico Ferrero A Nico Ferrero A Nico Ferrero A ¿Se sabe? El usuario de tu amigo Este es tipo Nico Ferrero A 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 Porque es mi apellido Nico Ferrero A Amigo, quiero que sepas Que marcas pagan millones y millones Por estos cinco minutos Que están andando ¿Vos decís, amigo Millones y millones? Jami Harax Por las dudas Yo conocer a Lali Ah, totalmente O sea, por favor Fue un sueño Fue un sueño para mí también Fue una semana para ti, tío Sí, una semana De cumplir sueños Ahí va El eclipse Qué lindo Yo, yo, el eclipse Pero Pero ¿Qué sabes? Yo Ah, perdón Y no puedo creer Que yo No sé, viste cuando soñás Veces y veces y veces Que eso va a pasar Y cuando pasó Lo primero que se me ocurrió Fue tirarme al piso, boludo Ni siquiera me veo en cámara Le tiré a agarrarle el zapato Tipo Que le hacen los fieles al papa Claro Sí, boludo Hice lo mismo Es que para mí es como Tiene algo medio Religión, ¿me entendés? Místico Sí, la sigo es un montón Sí, boludo Todo lo que hace Yo sigo en lo que hace Entonces es como Hay algo medio de Claro, aparte pensás Todo el tiempo que soñaste Que pase eso, digamos Literal A mí me pasa lo mismo Literal Y encima el Luzu Que vos también soñabas Trabajar acá Todo se juntó En una semana Fue Rex, Luzu, Lali O sea, es como que No sé, chicos Una rockstar Una rockstar total Yo una vez Caminé al lado de Maradona Durante dos cuadras No Por la avenida 9 de Julio Y nadie se dio cuenta Que era Maradona ¿Cómo que nadie? ¿Y por qué nadie se dio cuenta? Porque eran las Dos de la tarde De un martes El tío había fumado Un treporro saliendo El tío se pensó Que era Maradona Era un tío Y su Cuando yo trabajaba En la radio Hacía móviles Y Maradona Fue a la época Para él vivía en Dubái Y venía Maradona A la Argentina Y paraba en el hotel El Panamericano Que estaba En la 9 de Julio Y como era un quilombo El tránsito Frenaron dos cuadras antes Una combi Se baja él Con dos personas Y empiezan a caminar Por la 9 de Julio Y ahí, bueno Fui caminando al lado de él ¿Y le perdiste a hablar? Él estaba disfrazado Bueno, te alé Te gorra Se bajó así nomás Se bajó y empezó a caminar Rodeado de tres personas Y Perdón, tío, ¿eh? ¿Puedes explicar? Usted está tentando Con otra cosa, tío Mientras vos contás ¿Qué está pasando? No, mostrános a todos Que le mostrán a todos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se vi nada Sí, dale, veo Ya estoy viendo ¿Vas a ver? ¿Eh? ¿Filtraste todos los números? Sí, sí Doxeadísimo A la cámara del medio Un mensaje desubicado ¿A qué cámara? Ah, no ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Dale, dale, dale Tenés que combatirlo Una persona que no tiene foto No puedo creer Cómo te chuparía Lorto Guada ¡Oh! ¿Qué bien? ¿Jugada así o no? Fijate que no era así La consigna No, no No era por ahí El audio no me llegó nunca Nos debemos a nuestro público Bueno Es lo que dice Cagué en un baño público Me le pide con una media No sé qué tenía que ver A la vez era un audio, tío Ah, perdón Tío, ¿le pudiste hablar a Maradona? Sí, después adentro sí, hablé y le hice una nota Qué locura, boludo Sí, sí, sí Porque aparte Maradona, bueno, Maradona Pero además hay como ciertas pautas para acercarte había A él le molestaba, por ejemplo, que lo toquen el hombro Miraba podrido en cualquier lugar del mundo Todo Diego, Diego Entonces siempre hay que ir con cuidado, despacito Claro Claro Sí, fue Pero se te pone la piel de gallina Porque es como Boludo Claro Muy duroso Un montón Increíble Imagina, encima que si se te enoja ya está Perdiste la nota Claro, es como con mucho cuidado, viste Tenés que hablar con el entorno antes Viste, también ayuda de qué lugar sos ¿Hiciste todo eso o te mandaste así de una y de pedo no estaba ahí cruzado? No, 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 sabía que él llegaba ahí Yo le sé, hola, ¿cómo está? Al hombro No, aparte hay tú La cinturita Hola Diego, digote Hay tú un historial porque es como, digamos Le nombrás el programa Él conocía el programa que yo trabajaba Entonces, entras por ahí Bien Es genial Es como Nelson Fiasco, sale de la calle y tiene una nota importante Che, yo trabajo para Marti Benza Ahí va Ahí se te abre la puerta ¿Qué? ¿Quién? Salí, flaco Salí, flaco No, yo algo que no puedo creer que hice esta semana Es estar entrenando tanto Como que toda la vida quise entrenar mucho O sea, siempre me gustó hacer deporte Pero nunca podía tener la constancia ¿Qué es lo que estás haciendo? Ser regular ¿Te puedo pedir, tipo, rápidamente ¿Qué es lo que haces? ¿Cuántas horas por día? ¿Cómo es la onda? No, poner todos los días a la mañana Dos horas, boxeo Tipo, haces ahí movimientos con la bolsa, abdominal Claro, o sea Todo el tiempo cambia el entrenamiento Eso me encanta, obviamente Porque tengo dos entrenadores Y me encanta porque es re dinámico Entonces puedo ir haciendo distintas cosas Y estoy haciendo dos veces por semana sparring De hecho, el lunes hizo un sparring Fue muy bien Vamos Este lunes haces sparring Este lunes haces sparring Pueden venir Eso Pueden venir a ver Me lo nombró Nico ahí en el auto ¿Querés ir a ver a Martin a pelear? Queremos ir a ver si es un fracaso O tengo que decir, poniendo plata Claro Y nada, estoy ahí entrenando Y la estoy pasando bien Entendés, me está gustando Y eso, no puedo creer que lo sea O sea, están entrenando dos horas por día A veces tres por el sparring Claro Y esos cinco días a la semana Cinco días a la semana Obviamente, a veces no meto Todos los cinco días a la semana Porque tengo una vida muy ocupada Aunque no lo quieran creer Aunque no lo quieran creer Soy una chile Una mujer laburadora Sí, obvio Y las marcas no paran de bajar dinero Y más en estos momentos Obvio Ahora que se viene Claro, Marti Vence está de boca en boca Pero estoy motivada con el revento ¿Por qué? Querido, estoy así Hoy me respondiste mil mensajes De lo que estábamos hablando Hoy le mandé a Nico ¿Cuántas frutas puedo comer por día, Nico? Y mirá lo que me compré Cucharita premium No, no, se compró Cucharita premium, eh Me mandan una foto De una screenshot De que le había aparecido De la plataforma M En amarillo Sí De un producto ¿Para qué sirve? Sí, sí, rara, eh Cuchara de cinco gramos Premium ¿Qué estás comprando, tía? ¿Esto es para el deporte? ¿Qué pasa? Sí, rara A mí me hubiera dicho Tengo un montón de esos Collar de anillo Compré una cucharita premium ¿Para qué? Yo todo lo que dice premium Lo compro Porque es para la creatina Para servirla Vos podés hacerlo Con una cucharita normal Que tengas en tu casa Yo Martina quiere ver exactamente Lo que está consumiendo La diferencia de vos y yo Fue rara Vos podés hacerlo Con una cucharita Yo no puedo gastar Con una premium Con una cucharita Actos fallidos No me refiero a vos A vos se queda bien La cuchara de plástico Se refiere a la gente A la gente de chance Se refiere a Martina Me refiero a No me refiero A vos, a vos A vos Seco Se prende la máquina Me voy a hacer pis No 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 me voy a hacer pis Sí Pero Y agarra el celular Que se va a ver TikTok No tenga en este intervalo O sea Imaginate la impunidad Que ella está planteando Un tema Me hago pis En el que ella Es la protagonista Se aburrió Se levantó Y se fue a hacer pis Exactamente Aparte yo anuncié Al principio el problema Que yo iba a ir a hacer pis Pero no lo hice Porque digo Tengo que bancar el problema Con los pibes Por respeto Pero bueno Pero bueno Se fue la mierda la tía Teníamos Ahí cosas pendientes Tenemos audios creo Si no me equivoco ¿Tenemos audios? No sé ¿De qué temática? ¿De qué temática? De eso Ah, de esa temática Que me dieron audio Vamos, de esa temática Que perdido que está en la acuario Una vez me tuve que disfrazar De caperosita roja Para acojarme a un flaco Que me gustaba solamente Porque le generaba a Morbo Que le diga que él era un lobo Y que yo era caperosita No, no me lo puedo creer No, hay chance Y vos te prestás para eso A Morbo No te entiendo La gente está molada Era el tío Mirá cuando se iba a la tía Qué pedazo de hija de roja El disfraze no ¿No? No sos del roleplay Yo te veo tío Tipo roleplay así Bueno, pero para Uno más de tu época Yo te veo más de Tipo un roleplay ponele De Hulk De Star Wars No ¿No? Tipo Leia ¿Sabes cómo lo veo? King Kong Pero el viejo De blanco y negro El vestido de la ruidecita Que tiene la bojarga Y la chica del mono Del mono ahí Claro Que tiene ruido Moriolo Ay, me arruinó Oh, no, me falta Se nos va Se nos va Se nos va Un ataque al hígado Casi la mataste en vivo, amigo Yo que tengo que ver Estoy cansado de que me culpen de todo En este programa Y pero por qué Se agarró una puntada Se agarró una puntada muscular Es la postura Che Se me subió Se estallaron ahí Toby la clavaste Bien, Toby También lo que llegó TNT Nos reímos un pedo Eh El mejor humor Y negámelo, eh Buen puesto el pedo Bien que después Adam Sandler Película que hace Película que la rompe Y siempre hay un pedo Siempre hay un pedo ¿De qué nos reímos el lunes? De click La parte de que le cae Y encima Después del programa Guada me estaba diciendo Pero es una verga La de click No, no, no No me causó gracia No Y yo le digo Guada No fue así Y yo le digo Pero no te causó Ni un poco de risa Cuando el perro Se coge al pato Reiteradas veces Pato de peluche Gracias por aclarar Por la gente Que estaba jugando En su casa Llegó la tía Vuelve la tía Lo hice rápido Lo hice menos Eso es la creatina ¿Sabes que la creatina Te hace mear más? Ah, de verdad Sí, en serio Estamos hablando De dos pedos de Adam Sandler Sí, sí No, no sé lo que fue La audio de recién No, no Eramos el tío Que hace el roleplay Una chica se vistió De caperucita Para cogerse un chabón Que tenía el morbo De ser el lobo Mentira Y ahí así En lo que en una cae ¿A la tía ¿A la tía le gusta El roleplay? Arre Siento que me daría Mucha risa Yo estar en esa Como que no podía Meterme en el rolplay ¿Sabes qué? Mirá, no es el río Porque tiene algo No, no, no Nunca ¿Sabes que nunca lo hice? Mentira, colgala Haciendo Willy y llevala La patente raspada ¿Vos sí? No, pero esta tiene una pinta De que tiene Todos los disfraces Colgaditos así ¿Dónde? Una, otra Cañé Marinel No, no Y siempre le toca Ser el pibe Y siempre Y siempre le toca El pie hermano Se me vino con la cabeza Una cosa con Nourdes Pero no la voy a contar Porque yo sé que la van a subir A TikTok Pero fue algo muy gracioso ¿Y tú la vas a contar? Es que no No llegó A ser Bueno, está bien Pero entonces Vos te quedaste con el roleplay Digamos Sí, pero no hice papel Sí, listo ¿Y qué personaje ¿Qué te gustaría? No, porque estábamos con Nourdes? Estaba guada también ¿Cómo? Ah, mirá Había personajes secundarios Me encanta esta película Me encanta Comprá, compré Comprá Compré ¿Dónde se descarga? No, me acuerdo Hace una vez que estábamos en Pinamar Y yo estaba hablando en español Ah, pero esto no fue nada Pero Vos no escuchaste lo que más o menos fue eso Ay, no Bueno Gracias a Dios No, yo estaba viendo el Grinch Me acuerdo Sentada en el living O sea, iban a rolear de españolas Me hago caca Yo era español Ay, Marti era Sí, ¿cómo se llamó? Era el torero Yo era como que te di a ti No, yo era el torero Marti en realidad Ahora me acordé Hola amigos de YouTube Yo era como que te di a ti Aparte a Lule daba alta risa No se para de reír No, malá, tía No Y vos ¿Y cómo se calienta? Claro, eso Porque me pasa que yo me tentaría de risa No me procede a otra cosa Es más, me dio un poquito de... Esa es la información que voy a probar Qué locura, boluda No puedo creerlo Así que de espalda es ¿Qué me estás haciendo así? Nos quedan dos audios Eso significa esto ¿Qué me haces así? ¿Audios significa audios? Vos tiraste una consigna Que quedó ahí colgada Ok, ok, ok Me encontré una American Express Black En el piso en Estados Unidos Y decidí usarla Me compré cremas de la Roche Toda la línea Maquillaje De todas las marcas Y gasté como mil y pico de dólares Sigo esperando el karma Pero no me conmueve Porque son del primer mundo Y era una Black Seguramente el karma va a llegar pronto Pero bueno Fueron buenas compras El imperialismo norteamericano Me la va a pagar Ella orgullosa No se puede a la mierda No se puede a la mierda No se puede a la mierda Literalmente Te lo cuenta como Estoy una cama Me da mucha risa Val que dijo No me conmueve No me conmueve Lolita Meier ¿Se acuerdan? Sí Gran personaje de la Argentina ¿Está en cana esa mina? Sí Me encantaría que venga acá Pero debería de estar en cana o no? ¿La querés invitar a TTT? Andás a ver a dónde está, ¿no? Ya ves como guardo el celular ¿No? Esta Lolita A mí no, nenita Bueno, Susana va a estar con Nair Galarza ¿Por qué nosotros con Lola Meier? Posta Mira, en serio Chico, no hay mal ¿Sabes alguna? Está terrible ¿Qué culto? No, yo no tenía idea O me comí terrible fake news No tomes nada serio lo que digo yo Como regla para seguir Específicamente cuando hay té, toro Bueno, ¿tenemos uno más? Hola, yo no puedo creer que me haya casado a los 18 Me divorcé a los 20 y me volví a casar a los 23 Ah, placa ¿La pregunta es con la misma persona? Con la misma moneda Qué loco, ¿no? ¿Te imaginas? Sería hasta peor A los 10 siglos Bueno, como Millie Bobby Brown ¿Cómo se tiene Millie Bobby Brown? Millie Bobby Brown se casó Sí, eso Lo dijo Rezu No Ese sí, créanle Ese sí tiene la danta Claro Boludo, guau ¿Y ese 18? Tiene 20 Un lote a broche Se casó con un famoso Se casó con el hijo de Bon Jovi Oh Mirála Son como las antiguas realesas, ¿ves? Tremendo, ¿viste? Se van pasando la plata entre ellos Entre sangre azul nomás Claro, boludo ¿Sangre azul? ¿Cómo decís? Claro, la gente de Hollywood se casa con gente de Hollywood Claro, hijo de Bon Jovi Hijo de Bon Jovi Tremendo crucio, boludo Claro Claro, es como las razas de perro, ¿viste? La raza ahí, labrador con labrador Claro Si hay cruza Golden con Golden Si hay cruza es como un campeón con un campeón Claro Nunca un campeón con una gracia Cruza es un bolichazo ¿Cruza? Dijo que sí Entró ¿Lo conocés si bolichas? Hizo chivo Hizo chivo Bueno Llegó él Llegó él Llegó él Llegó él No hay otra sección tan federal como esta En ningún lado del mundo Como mira la cámara Sí, la verdad Y como un... Es un noticiero Es un noticiero Exactamente Gracias a todos, ¿eh? Los que me mandan información Que me llega constantemente No nudes Sino información A mi den Arroba Mariano Anga Así que No nudes Recuerden No nudes No, falta de respeto No, información Bien Y de pasada Mientras vamos comentando las noticias Pueden mandar audio Si quieren Saludando desde donde están Y si se sienten identificados Con todas las barbaridades Que pasan en Argentina Genial ¿Con cuál arrancamos? Primero, mirá Justo, Vegano Perdón que me meta un ratito En tu segmento A ver Pero tiene que ver Con un hecho delictivo En la localidad de La Plata Porque, sí Finalmente se dio Lo que tanto se esperaba ¿Qué? ¿Qué se dio? Detuvieron a Chiquito Romero ¡No! 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 Mirá vos Chiquito Estás igual ¿El otro día no jugó? No ¿Lo jugó? Estaba break Hasta en la foto sale sin mano Dijo uno Se cayó de la bicicleta Cuando salía del bingo En La Plata Un policía se acercó a ayudarlo Y vio que se le habían caído 60 gramos de cocaína Y 60 gramos de marihuana ¡No! Así que está detenido Está detenido Chiquito Romero Está bien Estaba buscando ramificar su carrera Podolística No era el lugar Exacto Nos vamos a la costa atlántica La localidad de Mar de Cobo Ahí partido Mar Chiquita Detuvieron a una mujer Porque se quiso robar un médano ¿Un médano? Sí Exactamente Ahí vemos a la policía Posando con la pala mecánica Un vecino descubrió a la señora Que estaba intentando Llevarse el médano Con la pala mecánica Llamó al 911 Caen La descubren Después hicieron un allanamiento En su casa Y encontraron más arena Del médano Y venía con la pala mecánica Hasta llevarse el médano entero Así le decían a Nico La pala mecánica Pero pará ¿Y hay expiración? No, no, no Evidentemente quería la arena O quería hacer algo Después tomar ese médano No sabemos Tomar ese médano Capaz estaba armando Las playitas en el patio Hay mucha gente que va Y mete un alambrado En los médanos Y dice es mío Mirá Es mío Estuvo demorada Ya la liberaron a la señora Pero le secuestraron La pala mecánica La pala mecánica Y en San Luis Un colchón salió volando De una cangú Y se lo llevó Puesto a un delivery No Por el delivery Ahí está La cangú venía La cangú venía Con la puerta trasera abierta Porque no entraba Todo el colchón De una plaza El colchón salió volando Y le pegó de lleno Al muchacho de pedido ya Se raspó el brazo La rodilla Pero el tipo vive Lo que sí no pudo entregar Las empanadas Que iba a llevar al country Los quebrachos Imagínate chabón Que pierdas empanadas Qué carajo pasó boludo Lo ves en el mapita Pero ojo También se ve mucho Vos Nico Que andás mucho Para la general En el mapita A veces es un trompo Se ve mucho auto Con colchón en el techo En la Argentina Que no sabemos A dónde va La gente lleva colchones Para todos lados Y no sabemos por qué Sí, sí, sí Aparte por mensaje Le mandás Tipo Che, ¿qué pasó Que yo ya el pedido? No, me pegó un colchón Sí, me pegó un colchón De puta Hola tío Hola chicos Acá los saludos Abril desde la barría Ah, saludos Hola país Hola tío Saludos de Chacabuco Y sí Confirmo que Cada pueblo Tiene una subtrama Secreta Que mejor no Ondar Hola tío Ay No sabés cómo Estás esperando Este programa Besos desde Santa Fe No Rosario Santa Fe ¿Escuchaste? Hola país Saludos de Chubut Vengan para acá Algún día Podemos ir a Chubut Una provincia mal linda De Argentina Vamos volando Eh Saludamos a la provincia De Entre Ríos También Esto atención La gente impresionable Eh Le pido que corra O corran a los nenes De la tele No, ¿qué pasó? La localidad de Colón Entre Ríos Un muchacho Quiso saltar La reja electrificada De su casa Y perdió un testículo No No lo muestres Ah Ahí está La blureamos Porque está el escroto Ahí el pedazo de escroto No, no Buenísimo Gracias, gracias Ahora, ¿producido esta imagen Sin blurear? Sí, no la busques ¿La tenés ahí? No Yo tengo No, no Eh No, la policía No me pasó la foto ¿Le quedó por el escroto? No, no puede ser Esto fue Domicilio de ¿Vos ves? Una pregunta A los hombres, ¿no? Vos pasaste por la reja Ves tu escroto Que quedó en la reja Tipo, ¿qué? No, no, aparte pensá Que el primero, claro Debe haber sido Tipo, el chabón se medio Como que se paró para irse Habrá querido saltar Y el primero fue como un tirón Tipo ¡Ay! Y bajó de golpe No, no Debe haber sido terrible Y tu escroto está ahí colgado Ah, la concha de la lora, boludo No, es que esto es terrible Esto es terrible Encima mirá El filo de la punta No tiene filo No tiene filo Lo que es peor Claro Porque lo agarró Mirá Por eso la electrificó Porque puede pasar cualquiera ¿El chabón era un chorro? No, ahí te explico No, encima no era el chorro No, ahora le explico Esto calle Para los que Si hay gente de Colón Entre Ríos Para ubicarlos Calle Cantón de Valais Al 200 Al lado de la iglesia evangélica Cristo es el camino Fue directo ahí El flaco es así El flaco vive ahí No, no Fue al kiosco Fue al kiosco Cuando volvió Su novia había salido Y lo dejó afuera No No tenía llave No Cortaron Entonces, ¿qué hizo? Se subió a la reja electrificada Para entrar a su casa La descarga Lo desestabiliza Cuando estaba con un pie del otro lado Y ahí quedan enganchados los huevos Concha de la lora, boludo Qué terrible El parte médico oficial dice Rotura de la bolsa escrotal No Ahí va ¿No se acordó que tenía electrificada la...? Técnicamente perdió un huevo, ¿no? Pero está fuera de peligro ¿Tengo los dos? ¡Tengo los dos! ¡Tengo los dos! ¡Tengo los dos! Siempre tuve los dos Más seguro que estaba arriba la mamá Bueno, seguimos con la información En Comodoro Rivadavia Un flaco salió borracho de boliche Y se cayó por un acantilado No Sí, estuvo cuatro horas tirado ahí Hasta que estaba todo fracturado Tirado Hasta que lo vio un señor con binoculares Estaba mirando a ver si apareció una ballena Ahí está Y ahí se lo llevan ¡Boludo! No lo puedo creer Sí, ocho de la mañana Un señor que vivía ahí arriba Estaba viendo a ver si veía un delfín Y lo vio al tipo fracturado ¿Y sobrevivió? Sí, está vivo, está vivo Borrachísimo estaba Ahí va Dicen que fue a mear al lado de la acantilada Y se fue abajo No, no, no Increíble No sería el astro que él imaginaba Creo yo Increíble No lo puedo creer Y esto es insólito También, mirá Tobi en tus pagos En Quilmes A ver, quién viene a mi país Sí, encontraron un tucán En un depósito de batería Ahí va Sí, ahí está No Ahí está ¿Pero es de verdad? Sí, por supuesto No Un empleado del local Del depósito Baterías Molinero Escuchó un ruido raro en el depósito Pensó que eran ratas Pero cuando fue a ver Había un tucán parado ahí arriba de las baterías Le dieron de comer una manzana Y llamaron a la estación de cría de animales silvestres Que lo pusieron a resguardo Y probablemente sea alguien que lo tenía domesticado Porque el tucán es peligroso Si está en estado silvestre no te puede acercar porque te morfa la mano ¿En serio? Y le dieron manzana, le dieron fruta y comió tranquilo Pobre tucán Pobre tucán Con razón no me llegaron nunca las empanadas La puta madre Ahí va Ya tío, saludos desde acá, desde La Fruta, Río Negro Vamos Hola, saludos de Córdoba Capital A ver cuándo vienen a hacer un show acá Hola tío Saludos desde Entre Ríos, Guay Guay Tienen que venir algún día Che, cuántos puntos de la Argentina que nos ven En serio No sienten que son como las bebas del tío Por eso están muy agotas Hola tío Hola acá Entre Ríos Son las bebas del tío Tienes en todo el país Me encanta, me encanta Me encanta Bueno y la localidad Seguimos en la Patagonia En la localidad de Rawson Dos muchachos entraron a robar a la iglesia María Auxiliadora Se llevaron La copa de bronce donde van las hostias Una biblia, un crucifijo Hicieron caca en el altar Y se limpiaron el culo con el manto de Cristo ¡No! ¡Una de Satanás! Están prófugo Imagínense, esa es la iglesia No voy a mostrar el manto de Cristo todo cagado ¿Lo tenés? No No lo puedo creer, boludo El real acto anticristo Sí, están Y también se echaron un meo en el altar Sí, están prófugo Completito Están prófugo Completito el combo Sí, sí Y Bueno, esto también es tremendo Nos vamos para el norte Santiago del Estero La banda, la localidad de La Banda Un muchacho entró a un telo buscando a su novia Y le interrumpió el garche a 20 parejas Ah, 20 parejas Sigue abriendo puertas Claro, el flaco saltó el tapial del motel Momentos Ahí está la entrada del motel Momentos Sobre Ruta 34 Se mandó corriendo por los pasillos a gritos de Carolina, sé que estás acá ¡No! Golpeó 20 habitaciones Hasta que en la 21 efectivamente estaba ella ¡No! Pero, ¿qué pasó? Nunca salió Carolina Y no Y cayó la cana, obviamente El muchacho confirmó, digamos, que le fueron en fuel Porque Carolina estaba ahí Y terminó encima detenido ¡No! ¿Y Carolina? No, el asunto no terminó No, después lo que pasó fue que las otras 20 parejas Como, digamos, vieron su garche interrumpido No quisieron pagar ¡Bien! Al final el motel Momentos le hizo un descuento ¡Ay, Dios mío! Bien, vamos Momentos Una tensión Y Por último, en la localidad de Trelew Entraron Esto es realmente insólito Pero también marca un poco cómo es el argentino pistero ¿Sí? Entraron a robar un taller de autos de alta gama Pero se echaron un gol modelo 92 No, claro Taller de pintura J&P Claro Ahí en el taller de pintura J&P había dos BMW, un Mercedes-Benz y un Audi ¡No! Pero se llevaron un gol azul todo tuneado Mirá Ahí va ¿Está el gol? ¡Mirá lo que fue! ¡Mirá lo que fue! ¡Flamo! ¡Bien! ¡Flamo! Ahí está La verdad que ¿Qué querés que te diga? La verdad que lo felicito Está muy bien ¡Me encantó! ¿Está fachero el gol? Sí, sí, está fachero Respect Esta fue la información de la República Argentina, chicos ¡Vamos! Nos vemos en breve Gracias, país ¡Bravo! ¡Bravo, tío! ¡Qué genial, tío! Che, ¿estamos de acuerdo que fue el Hola País con noticias más fuertes hasta ahora? Sí, como... ¡Pum, pum, pum! 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 ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Sí, me encantó Yo quiero ver las imágenes reales ¿Querés ver los testículos colgados, tía? Sí Vos imaginate respecto con nosotras ¿Qué nos tenemos que enganchar para sentir esa sensación? Una teta ¿Renació? Sí, sí Bien Le salió otra persona Lo mal es que la pasé Lo mal es que la pasé O sea, era un cortecito mini La impresión Yo estaba así Estaba en la ducha tipo No sé si me esfuerzo en el video esto ¿Qué está pasando? Yo creo que se está en la teta Sí, pero te enganchás algo ahí abajo Y te juro que 10.000 veces peor ¿Tú sabes el susto? Me pechó cuando me agarré con la máquina eléctrica a los huevos ¡Oh! ¡Pum, pum, pum! Pero se sabe que nunca Cosa eléctrica a los huevos Pero fue la primera vez en mi vida que estaba usando eso Tenía 16 años, 15 Y la primera experiencia fue la última también Sí No Salía sangre, todo Dije, listo Me acabo de quedar sin huevos Sin huevos El único que quería, otra vez Se rompió La puta madre Sí, sí, sí Lo salió esto Me agarré un pendejo de 16 años Dice, bueno, hoy toca La máquina Hoy la voy a ver a ellas A nadie iba a ver encima ¿A quién? A ver, digo, era nadie Iba a ver a la mamá cuando le interrumpía en la habitación No No, pero Siempre te vas, ¿eh? No, tía, te vas, te vas No, pero no estaba diciendo algo morboso Te fuiste, te fuiste Estaba diciendo, de hecho, algo que pasó ¿Qué pasó? Que la mamá lo interrumpió Haciéndome Hasta el fondo de lo llamaba El 22 se la contamos Mi historia favorita La historia Gold De este Gold De este Gross era La historia era Era ¿No es algo de era hoy? Sí Hoy estamos en Eclipse era ¿Ahora está? Era eclipse Era del por ciento Chicos ¿Qué pasa? Hoy están acá Guau, ¿les podemos agradecer a ellos o no? Porque no son mayores de edad No, obvio Sí podemos Sí podemos Pueden Bueno, para terminar el programa Arrancaste raro Arrancaste raro No sé si llegamos ¿Por qué? Sí, llegamos ¿Podemos agradecerles? Son menores de edad No, porque si son menores de edad Si no, no le agradecemos nada Si no, que se vayan a la cara Bueno, vamos a ir en vivo Pero no llegamos ya con el tiempo Sí, llegamos Sí, llegamos Sí, igual, mira que lo que hizo Bueno, si son menores de edad No puedo hacer que se vean Pero no son menores de edad No son menores de edad Son mayores de edad Pero es difícil Serán la remera De Paul en vivo Este episodio apareció Yo estoy cansado de verlo acá Ellos son los responsables Del fan action Del Gran Rex Vamos, chicos Qué nivel, papá Qué nivel Bienvenidos No tiene el micrófono Ahí, ahí tía No sé si es el Ese, ahí atrás Ah, sí, la verdad Ahí chicos, me faltan las palabras Viste, estamos todos iguales Tranqui Ahí tenemos Tenemos a finales Figuritas ¿Me explican? ¿Dónde está el álbum? Hola, bienvenidos ¿Dónde está el álbum? Lo vendió ¿Quién imprimió todas esas hojas? Bueno, él hizo Yo hice 500 hojas Pero bueno, la mayor parte de las hojas la hizo a Anto Imprimí, ¿cuántos? 2.500 Más o menos 2.500 ¿Vos en tu casa imprimiste 2.500 hojas? Sí Esa impresora, ¿a quién le pertenece? A mí Ah, es tuya Qué genia Ah, y vos te la gastaste toda la impresora Sí Prendida a fuego No lo puedo creer O sea, fue el... Pidí auxilio la impresora, sí ¿Sigue funcionando? Creo que sí ¿Cuánto tardaste en imprimirlas? No sé cuándo estuve, ¿tres días? ¿Tres días? ¿Tres días? Bueno, tipo, todo el día ¿Tres días? Todo el día, todo el día Bueno, no sé, todavía no llegó Oh, la tita sí Yo quiero que sepas que cuando me di vuelta y vi eso dije No lo pudo creer Fue hermoso, boludo Fue un momento muy lindo Sí, yo me tuve que dar vuelta porque me, 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 me Ya quería llorar y dije No me van a ver estos hijos de puta llorar Entonces me di vuelta y dicen Posta fue impactante Fue impactante Sí, nadie se la veía bien Se vinieron con todas las pilas de las hojas A las 3 y media de la tarde al teatro A traer todo Sí Posta se pasaron Alto laburo, Posta Y Cata fue la que hizo el diseño De... Ah, ahí está ¿Quién pensó la frase, chicos? Y... Creo que la... La pensé yo, ¿no? Sí Y la manda el grupo y todo Sí, sí, re La frase fue espectacular El grupo de TTT El grupo de TTT Claro TTT 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 Otro grupo tenía En donde pasó algo Se filtraron cosas Que no estaban buenas Y era de gente que no hablaba Entonces había que tener cuidado con el grupo de este Y todos los que no hablaban Los fletaron Chicos, yo confío Lo que quieran hacer ustedes Tienen mi aval Ellos son los responsables de este momento Del teatro Ellos son los responsables de hacer esto Los carteles decían Todo lo que deseen Lo pueden alcanzar Hermoso Eso fue muy lindo de su parte Chicos, esperen que a mi La productora me está hablando por mensaje Necesito ver que me está queriendo decir Y te hizo como 50 señas y no casaste ninguna Y el edalbum también que lo hizo tanto Voy a pegar una figurita La mía No solo gracias a esto, sino gracias también al Mago Nino Gracias Mago Nino Muchísimas gracias Mago Nino Por todo lo que nos dieron para el rec Los mamelucos Las armas Para el rec Nos dieron Los efectos especiales para la parte de Marti Efectos especiales Me dieron la sangre Los strippers también eran de Mago Nino Sí, todo Mago Nino lo podés conseguir Todo lo que quieras y más Todo lo que necesitas El Mago Nino era uno de los strippers No podemos revelar su entidad De hecho el Mago Nino tenía una varita mágica Tremenda Así que si quieren alquilar un cotillón Si quieren animar su fiestita Todo en el Mago Nino Mago Nino Voy a pegar la primer figurita Siempre presenta el Mago Nino A ver La voy a pegar A ver La figurita La tenemos acá Le va a pegar En fin Le va a pegar Con mi figurita voy a pegar Lo escucharon gente Le va a pegar Ahora si yo acá se le va a pegar Número 54 Aparece recién Pegala bien, no seas boludo Pegala bien Pegala bien A Nico, tenés que pegarla Prolija Prolija A ver como quedó Con burbujita Quedó bárbara Me encanta ¿Puedo pegar una yo? ¿Puedo pegar una yo? Pegal todos Una fichu de ustedes Sí, para mí una cada uno Mirá la mía Terrible Yo quiero pegarme una Nico ¿Quién fue la encargada? ¿Va a Cami ahora? Escapa sos Es una puta que te parió Voy yo Che, no se disyamos a que pegamos todos Yo tenés que pegar Cami El toro Y seguimos el arroz Uno cada uno Uno cada uno No puedo vivir Toma toda la rara La ferita tuya Hay un montón Agus en el chant dice Cambio todas mis fichus de Nico Por una sola de Marty Si no tenés ninguna ¿Hay brillantes? Claro ¿Hay brillantes? Te estoy jodiendo Te estoy jodiendo Pipe brillante Me salió un Pipe brillante ¡No! ¡Pipe Toti! ¡No! ¿Sabe el que me ha tocado Mario? Cacho Chicono, super Déjame Presti, super frases ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? No puedo ¿Qué? Pasame una ficha mía Pero Cami ¿Qué hiciste con la figurita? ¿La maticaste toda? Sí, gente Así robamos tiempo Si ya nos fuimos del tiempo Nos pasamos del tiempo Sí, esto ya es Esto es free time Sí, pero en el stream anterior Robamos media hora Es verdad Eso por culpa de Martina Que quieres presentar a todos Todos los programas Hoy no presentes a nadie Yo le digo No presentes a nadie Hoy no presentes a nadie A mí me pareció una redinámica Redivertida A mí me pareció unos comentarios Que ya No presentes más No presentes más Bueno, no presentes a nadie ¿Te gusta así? Chicos Hago lo que me decís Pimpe me reventó la cabeza Ah, no lo di Ese es el Meme de Maradona Pues eso Está un pelotudo Che, dale Ve la foto que elige en Aguada Boludo Full de boteo Ve lo que es esto Para toda la gente Que nos está mirando Fan de The Driver Era Me encanta La 40 yo Hermosa Para toda la gente Que nos está mirando Fan de The Driver Era Estoy diciendo Bien El viernes Hacemos el sorteo Tienen más tiempo Para participar Recuerden que estamos sorteando Dos entradas ¿Dos entradas? Dos entradas Para ver The Driver Era Cuando vengan el año que viene Y una camiseta Firmada por ellos Pueden participar Con el hashtag T de Tour Por The Driver Era Me encanta En Twitter T de Tour Por The Driver Era Creen que se merecen Las entradas Ya estuvimos viendo Vi una chica que hizo un video Que la rompió Así que Nada Sigan participando Que el viernes Sorteamos eso ¿Quién se va a encargar De pegar todas las figuritas? Porque alguien las pide No, no La vamos a ir llenando El álbum de a poco ¿De a poco? Claro Nosotros robamos fácil El álbum de a poco Ellos pueden llenar Sí, obvio Podrían elegir una foto Para pegar Ah, no Las fotos de Guada Son terribles, chicos ¿Eh? Terribles en qué sentido A ver, si no las vi Esta, encontré mi foto Mi, mi, mi Mi figurita favorita A ver A ver No, pará Es que la quiero que la muestre Pipe ¿Cómo? Así la muestra La figurita ¿Qué querés que haga Pipe? A ver Que la muestre Ay No, 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 no No, 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 no Cáguete No, retorcida quedó Pésimo Mirá como se le quedaban de risa Se quedaban de risa Quedó bien Pipe, vení esta Pipe Quedó bien Tenés que ver esta ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no Hoy Hoy se van juntitos Mirá esta figurita No Que pedí esta, Toro Que genial Mirá Esta fue con mi remera Acá hay una mía Encontré una mía Mirá, Marla, que encontré Está muy bien Ay Miren Che, ey La voy a pegar esta yo Tiene sombreado Toro No le hagas nada a esa figurita, Toro ¿Qué? No le hagas nada a esa figurita que tenés en la mano No le hagas nada Porque hay que pegarla Mirá, Nico Mirá esta Pero la vamos a pegar La vamos a Este es el mejor momento De la vida De Nicolás Él recuerda este día Como si hubiera sido ayer ¿Sí? Es su momento favorito De la historia De su existencia ¿Vos decís? Y yo la voy a pegar ¿Qué hija de puta? Mi papá pone en el chat Bueno, nos vemos el viernes Hoy con el asado ¡Chau, bravo! ¡Chau! Sí, no, estamos robando No viniste al after Del rey Estoy bien enojado Estabas en lista Estabas en lista Y no viniste Sos un cagó Ay, me la estoy Che, esto guardenlo bien Porque ya veo que no los chorean Acá en Luzu No, va el lo que A ver, Martín ¿Vas a pegar eso en serio? Esta fichu me encanta Pero ni siquiera Es de tu parte del álbum No, pero vale muchísimo ¿En qué página va esa? Esta va en la página Fotos Random Sí, pará Ahí va la del toro también Ya que estás pegada ¿Sí? ¿Sí? Ay, no la puedo abrir Yo tampoco ¿La del toro la 132 puede ser? Sí Tomámoslo, te la acordaste, ¿eh? Tengo el álbum en la cabeza Late, late Chico Che, después nos juntamos A cambiar fichus ¿Jugamos al chupi? Sí Sí Ahí va ¡Ya termina, eh! Listo, cerramos con esta Cerramos con esta ¿Cómo? Con esta cerramos Nos vemos el viernes A las 5 de la tarde Sí, señor Muchísimas gracias Por estar ahí del otro lado Y la pegué mal ¿Puedes creer? No, bueno La pegué torcida El viernes se viene un programón, ¿eh? Se viene el programón el viernes La pegué torcida Me quiero morir Bueno Bueno, gracias Nos vemos Gracias, gente Nos vemos Chao Si llegaste hasta acá Dale like y suscríbete Y si te gustó este video Tocá acá para ver el próximo El próximo capítulo Digo, el anterior Allá ni no, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!